De regreso a casa, pero esta vez habiendo fracasado. Nunca me había sentido tan mal como me siento ahora, amigos. Tú has perdido a tu familia, y yo he perdido a uno de mis mentores y mejor amigo Connor. Me siento mal. Yo perdí a toda mi familia también. Jamás había experimentado un dolor tan cruel como el que estoy sintiendo ahora. Tienes razón, Sensei. No hay tiempo para lamentarse. Hay que pensar, ¿qué? ¿Y qué hacen todas estas tortugas aquí? ¡Tortuga heroica! ¿No se supone que todos ustedes deberían estar en Kalahari? ¡Qué sorpresa verlos aquí! ¿A qué han venido? Disculpa por venir sin antes anunciarnos, pero nos hemos enterado. De la lamentable pérdida de todos sus seres queridos. Y ahora que no tenemos a Connor, ¿qué será de nosotros? ¡Oh, vaya sorpresa! Agradezco que hayan venido, Tortugas. Lamento haber traído a todos así de sorpresa, pero Calavera se ofreció a ser nuestro nuevo líder. Y nos dejó abandonados a todos, y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué haremos ahora? Tienes razón y lo lamento. No estuve ahí para protegerlos a todos ustedes. Vine a defender a los amigos que aún quedaban. Entendemos, pero no solo a eso hemos venido. Acompáñenme. Tienes una responsabilidad en Kalahari ahora, Calavera. Tienes razón, alias el Dino. Pero veamos qué quiere primero la Tortuga Heroica. Solo espero que no sean malas noticias. Habla ahora, Tortuga. ¿Qué es esa otra cosa importante que tenías por decirnos? Espero que por lo menos sean buenas noticias. Estamos cansados de las malas. De hecho, son malas noticias. Nos enteramos que estos dioses que quedaron vivos, ya han gobernado Purgatorio y los Alpes, y van por Kalahari. ¿Puedo pagar? ¿El juego es終わりだ? ¡Vamos! 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 ¡Este avión, Jotaro! ¡Vamos! ¡Este avión, Jotaro! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no puedo permitir que eso pase. ¡Kalahari no! ¡Hay que recuperar lo que nos pertenece, amigos! Por venganza y honor a mis hermanos, cuenten conmigo. Haré lo posible por vengar sus muertes. Hay que avisarle a todo nuestro ejército y que se preparen para finalmente acabar con esta guerra. Dinos, acompáñennos. Hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Esos dioses que han destruido a nuestros amigos pagarán por cada uno de sus malvados actos. Garen es nuestro hogar. Garena nos pertenece. Y todo aquel que se interponga en nuestro camino, lo pagará con creces. Tortugas, dinos y gays, ustedes ahora son una familia. Y todos juntos, les aseguro que jamás nos vencerán. ¿Qué es lo que nos ha pedido? 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 ¡Dosotros, vamos a derramar hasta la última gota de sangre por la causa! ¡Y no descansaremos hasta que esos dioses paguen por lo que hicieron! No hay nada que se derramar, no hay nada que se derramar. ¡Shitmate un poco de mi de que no te ha fallado! Si no me ha pedido, no se derramar. No hay mucho que pierdo, si no me pierdo. ¡Dinos hoy te adquiremos nuestro propio ejército. ¿Que te desmuebles? ¡Dinos hoy te desmuebles! ¿Que te desmuebles? ¡Dinos hoy te liberas! ¿Qué es lo que usted no? Hoy es mi bucae. Mi mamonu価値 wa harizoda. ¡Zetubou shiom! ¡Jejejeje! ¡Quiénita! Por el alma de Amut y el dios Gaara, invocamos a nuestro ejército para poder destruir y derrocar todo la arena, hacernos como el trono y reinar para siempre. ¡Yo los invoco! ¿Qué es lo que había hecho? Nadie caminan, ¿quién o está? ¡Tú, easy! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Nice drive! ¿Fruéeteいるの? Bueno, huronae 올라res todos estosikum. ¡Ya se rúean! ¡Sacemos que no hay nada! ¡Ja, ha, ha, ha! ¡Y es que sólo el comienzo! ¡Aún faltan muchos más! ¡Coreo a omosiro! ¡Hm! ¿Qué quieres? Ha 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 Aquí está por ti Ha 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 El poder de la paz entre la paz y la cosas que no son entiendo Realmente en realidad en el mundo de la vida En el mundo de la paz, lo que es un importante para la paz No es posible que sea sea la paz de la gente Ahora es la última chance, potrere, lo haré ¡Hehaczego! ¡Ejército muro pongan atención! ¡Prepárense! ¡Porque la guerra está cerca! ¡Claro al tanto de la guerra que hay! ¿Cómo que se enamorada se ha excluido al final? Pero no hay razones, ¿no? ¡Heh baker, grenta! ¡Es muy divertido! ¿Por qué no hacerle algo? ¡Ew todo aquel sobreviviente será aniquilado por nuestra madre! ¡Light of Red Booken! ¡Come on! ¡Finalmente hemos llegado, brujo! ¡Es hora! ¡Invócalos ahora! ¡Guerreros, chingias! ¡Yo los invoco! ¡Suscríbete! Veo que todos los Dinos están reunidos junto con las tortugas. Solo tengo una duda, Calavera. Dime, ¿les has dicho ya de qué se trata? No, Dino. De hecho, solo envié un mensaje al grupo que tenemos en WhatsApp. Que tenías un anuncio importante que darles. Que no fallaran y que vinieran rápidamente a Pi. De hecho, es una especie de tipo de tipo. Pero... es un enemigo. ¡Suscríbete! Entonces, es hora de darles la noticia. ¡Dinos y Tortugas! Un placer saludarlos. Gracias por venir aquí. ¿Están todos bien? ¡Vamos! 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 Necesito que se preparen para la batalla final. ¡Vamos! 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 ¡No se le hagan! ¡Vamos! Como lo dijo el Sensei, estos rivales no son como los otros a los que hemos enfrentado. Por cierto, ¿dónde está la Tortuga Heroica? Necesito que me ponga al día. Claro que sí, alias el Dino. De hecho, estas no son todas las Tortugas disponibles para ir a la batalla. Tampoco todos los Dinos. Sin embargo, acompáñenme. Le mostraré todos los vehículos que hemos reunido en el área. Está todo perfecto. Aunque vamos a necesitar más que unos simples vehículos. Necesito que reúnas equipamiento. Todo armamento posible. Porque lo que se viene, presentimos que es más grande de lo que esperamos. Si, bien. En el caso de ustedes. No creo que es un maldito. De hecho, el maldito es un maldito. No es así. ¡Vamos! Entiendo, Sensei. Y también entiendo que no podré detenerte ni convencerte que te quedes. En ese caso, Cobra y Calavera, ¿ustedes qué harán? Como estoy seguro que tú podrás defenderte solo en este Imperio, sugiero irme con un ejército de Dinos para ir ganando territorio. Quiero ir directamente a Purgatorio con ellos. Sé que es peligroso, pero podremos. Yo iré con el ejército de Tortugas directamente a Kalahari. Iré ganando territorio para poner las cosas en orden. Deseenos mucha suerte. Entonces temo que me quedaré sentado aquí. Justo como Thanos, el rompeanos. Esperando a que la guerra venga a mí. Les deseo suerte en su misión, amigos. Les estaremos informando cualquier reporte de nuestra misión. Estén alerta. ¿Qué haces? Se ha sido divertido. ¡No lo sé! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? No es nada. Vamos a ver. ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Los espíritas! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Esto es mi pelea y mi confianza! ¡Esto es malo! 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 Los dinos saben que pueden contar con nosotros! ¡Ya los hemos ayudado a ganar un montón de guerras! ¡Esto no puede ser distinta! ¿Vino meses que tú eres nuestro ciudadano? ¡Esto es malo! ¡Una vez que las pruebas ll grinando! ¡No! ¡Esto es malo! ¡Se ha escuchado placer! ¡Se ha escuchado ésto ya! ¡Erro está bien! ¡Esto es malo! ¿Cómo va a terminar todo esto? Dime algo, Dorado. ¿Quieres saber cuál va a ser el final de esta historia? Pero no te gustará. ¿Por qué no te gustan así? Pero no es eso. El plan Prometeus promete. Solo a todos los mundos, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿No es así? ¡Vamos a ir! ¡Perfecto! Pero ten algo en cuenta. Si ustedes mueren, ya no podrán regresar a la vida. ¿Lo entienden? Su prioridad debe ser salvar este mundo. Por esta razón, si se encuentran en una situación de vida o muerte, saben qué hacer. ¿Por qué no se hace así? Pero no. El plan Prometeus promete. Solo a todos los mundos, ¿verdad? ¿No? ¿No es así? No lo olviden, samuráis. ¡El destino del mundo está en sus manos! No hay desgracia, no hay desgracia. Si no hay desgracia, no hay desgracia. Oh, mi señora Wu, devorador de almas. Ya casi todo está listo. Los hombres aquí como usted lo ordenó. Ahora díganos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aún faltan muchos más, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si no, no hay desgracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hay un efecto como usted lo ordenen? Ya escucharon al jefe. Ustedes, Escuadra Alfa. Quiero que tomen vehículos y vayan a poblar Brasilia. En cuanto a ustedes, Escuadra Beta, vayan lleven el armamento a Fields, ahora! Listo mi señor, ya estamos muy cerca de poblar todo purgatorio, las tropas se están organizando, esto es nuestro. La guerra está muy cerca, vendrá a nosotros, y aquí estaré esperando. Oh dios Gara, por supuesto que si, el equipo está listo, si gusta puede acompañarnos, para que se de cuenta usted mismo, de todo lo que hemos conseguido en este planeta. Esto que ve aquí es solo parte de nuestros hombres, aún faltan más por llegar. Además de todos estos vehículos, tenemos el armamento. Adelante, nuestro querido dios Gara, estamos aquí para escucharlo, solo de la orden, y eso haremos, díganos, ¿qué es lo que quiere decir? Usted es el jefe dios, ya escucharon, tomen vehículos, y empiecen a cubrir todo este planeta, quiero cada mapa cubierto con vehículos, muévanse ahora, ya, ya! Muevanse ahora, ya, 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 muevanse ahora, equipo Alpha y Delta vengan conmigo. ¡Eso es el poderoso! Si hay algo que hay, no se puede hacer nada. ¡No te pierdas en la risa! ¡No te pierdas de nuevo! ¡Eso es el poder! ¡No está! ¡No te pierdas! 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 ¡Vaya, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Inmortar! ¡No te pierdas! ¡Nendie! ¡Inferior! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Hahaha! ¡Nejarnos! ¡No te pierdas en el mundo! ¡A la verdad! ¡No te pierdas como una muñe! ¡No me pierdas como una muñe! Para que el hermano de los enemigos ¡Hellos así! ¡Vámonos los, su burrito! ¡Es terminado! ¡De los pensar en la historia! ¡Es una pena que salvárets a la tierra! ¡Esta de mis ojos! ¡Trené esto! ¡El erasen lo! ¡De causa de la guerra! ¡Te coches! ¡Mere! ¡DAN! DOR 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 特に 波脚 息が'tとてにくり難しい 深いブカデいやる気か おい女 おれはもう 知らんぞ 。どんな気分の next? はてのスタンデーimport なするで 起こった きこえね〜な Veo que eres un ser muy inteligente. Ya no quedaban muchos ninjas, así que esclavicé a los que aún quedaban vivos y traje de vuelta aquellas almas perdidas que necesitaban de nosotros. Cada uno los he rescatado y liberado, simplemente para ponerlos en tu contra y ver cómo te destruye. Me sí, creo que no has entendido. Ellos están aquí solo para eliminarte. No te reconocen. Solo reconocen su propósito. A ver si lo entiendes, Sensei. Ahora estás solo. Gigi. ¿Onaji type no stando ka? Hum, kakyoin. Hajimete da. Kona ni tukareru ta. Me tukareru no ga ia na. Y es por eso que será tan divertido ver como te matan tus propios alumnos. Volveré cuando estés muerto. Silencio, que tú no tienes derecho a hablar aquí. Tenemos órdenes directas de asesinarte. Y eso es lo que haremos aquí ahora. Cierra la boca y prepárate para morir, Sensei. Cierra la boca y prepárate para morir. No te pensabas que me perderías, ¿verdad? ¡Geta! ¡No hay tiempo para morir! Entonces acompáñenme. ¿Dónde alias el Dino? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Oye, hombre! ¿Ahora te lo estáis? ¿No lo sé? No lo sé, pero... ¡Táido que decai! ¡Hum! ¡Yari jirai aido! ¿Acaso no has dado cuenta? ¡Tú eres solo uno! ¡Y nosotros somos 20! ¡Estás perdido! ¡Perdido! ¡Perdido! ¡Aquí, ¡Sawar! ¡Sawar! ¡Aquí! ¡Sawar! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, niña! ¡Retroceda! ¡Hizo una técnica especial! ¡Retroceda! ¡Cúreme, soldados! Yo te curo, ¡cúrate rápido, ¡cúrate rápido! ¡No! ¡Chau! No puedes parar ¿Puedo ser el hombre que me doy sinceramente contra el hombre? ¡Esto es Dio! ¿Conoce tiempo? ¡Tienes mucho valor, Sensei! ¡Lo tuvo que ser fácil! No es muy bonito,INDO ¡Bien no duele! ¡Gigi! ¿Tienes el mismo tipo de stand? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Nos enteramos de una amenaza llamada Zenosama! ¡Y hemos venido a darte una noticia! Puedo sentirlo. Es tan cerca. ¡Vaya, vaya! Parece que nos estaban esperando. ¿Tú debes ser alias El Dino o me equivoco? Por supuesto que lo soy, pero eso ya tú lo sabías. De lo contrario, no hubieses venido ante mí. ¿Quién eres tú? De momento no soy nadie, pero pronto me convertiré en tu peor pesadilla. La tuya, la de estas tortugas y esos Dinos. Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Acaso no sabes lo poderoso que soy? Oh, claro. Por supuesto sé que tan poderoso eres. Tú mataste una vez al Hades. Eliminaste al Sakura y a los criminales. Si ya sabes todo eso, deberías cuidar un poco tus palabras cuando te refieres a mí. Dime qué es lo que quieres. ¡Silence! Medino. Yo soy el Dios criminal. Y no es lo que yo quiero. Es lo que tú quieras. Así que dime, ¿quieres vivir o morir? Solo necesito una cosa de ti. Ja, ja, ja. Eres muy gracioso. Por cierto, no sabía que existía un tal Dios criminal. Me da mucha curiosidad saber que es lo único que quieres de mí. Este planeta es mío y estamos en medio de una guerra. Dime qué necesitas. Pronto vamos a revivir al gran Dios. Se nos ama. Es el más poderoso que los universos han visto. Y por alguna razón, él ha escuchado tu historia y siente gran admiración por ti. Necesita que seas su mano derecha para que puedas conquistar todo el mal junto a nosotros. Ja, ja, ja. Pero si el más poderoso de todos lo tienes enfrente, ¿acaso no ves que soy yo? Tienes demasiada confianza, Dino. ¿Pero quieres comprobar que tus poderes no se equiparan al nuestro? Mira, ellos son mis guardianes. Más poderoso que tú. Eso por mucho. Si tú crees ser capaz de derrotarlos a ellos, yo mismo me voy a encargar de eliminar a tus enemigos, Kara, Dios de la Luz y Amut. Lo único que tienes que hacer es eliminar a uno de mis guardianes con tu máximo poder. Entonces acompáñame, Dios criminal. Estás a punto de ver el gran poder de alias El Dino. Ja, ja, ja. Créeme, alias El Dino. Te llevarás una gran sorpresa. Quiero que sean conscientes que si les doy con todo mi poder, ustedes dos estarán muerto en cuestión de segundos. Eso lo tienen claro, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta poder! ¡Esta poder de Saiyan es finalmente mío para encargar! ¿Estás en dolor? ¡Para que me despegue a ti de tu sufrimiento! Adelante, alias El Dino. Demuéstrale a mis guardianes cuál es tu máximo poder. Ellos no se moverán de ese lugar. ¡Entonces prepárense! ¿Verdad honestamente, Nick? La brute force de un mindless barbarian... ¡Vaya! Debo reconocer que su poder es impresionante. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu máximo poder! ¡Ja, ja, ja! No estuvo nada mal, ¿eh? ¿Qué? ¡Pero esto es imposible! ¡Le lancé mi máximo poder! ¡Con mi Genki-Dama toda la energía que tenía la concentré! ¡Y con un simple campo de fuerza, lo esquivaron! ¡Imposible! Unfortunately for you, it's not enough to warrant my attention. Let alone defeat! Te lo dije, alias El Dino. Te ibas a sorprender. Es tu última oportunidad. Pero... pero... no... no puedo creerlo. ¿Y por qué tu dios se fijaría en alguien como yo? Yo solo obedezco las órdenes, alias El Dino. Creíste ser el ser más poderoso del universo. Pero ahora te das cuenta que unos simples guardianes te superan. Ahora imagínate cuánto poder tengo yo. Pero entonces... no entiendo, criminal. ¿De qué lado estás tú? ¿Del bien o del mal? Puny Saiyan Piccolo. Trunks. Vegeta. Legendary Super Saiyan. What nonsense is that? Pero no puedo unirme a ustedes. No puedo hacerlo. Tienes 24 horas, alias El Dino, para decidir si finalmente estarás del lado de los vivos o los muertos. No puedo hacerlo. 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 Lo que pasa es que se nos ama va despertar muy pronto. Por esta razón. ¡Van a necesitar toda la ayuda posible! Kakyōin. ¿Condúi eres tan cansado? ¿Cuál es una la caída de la tercera del universo como lo que hiciste? ¿Y decir lo que te lo he preocupado es? ¿No tienes lo que hacer? ¿No es eso? ¡Divelo! ¡No! Espero que ese estúpido del sensei esté muerto de una vez por todas para cuando regrese Soldado del demonio, dime, ¿cómo van nuestras tropas por aquí? ¿Ya Purgatorio está poblado? Cuéntame, ¿por qué estás tú aquí, apartado del resto? Lo siento, Dios Luz, lo que pasa es que allá tienen una sola peadera que yo no me la aguanto Por eso me puse el tapabocas este, yo creo que es el de negro, señor Y sobre lo otro que me preguntó, pues ya las tropas en Purgatorio están completas Todo está poblado, acompáñeme y le muestro, pero abróchese bien ese casco Para que no se le mete el olor a peo que tienen allá esos Mire, señor, este es el ejército que tendremos aquí en Fields, más que suficiente ¡Oh, qué olor! ¡Oh, qué olor! La verdad es que sí huele a peo De todos ustedes, quiero que salgan ahora y me digan, ¿quién fue el del peo? Porque como yo me dé cuenta y no lo confiese, voy a destruirlo por dentro Somos una familia ahora, no pueden estar peándose entre ustedes ¿Les quedó claro o no? ¿Quién fue el del peo? Fui yo, señor, discúlpeme outlook, no lo confieses ¡Hizzaste bien, Naruto! ¡Hizzaste bien, Naruto! Vaya, qué sorpresa tenerte aquí, Gaara Dime, ¿qué es lo que haces aquí? Y por qué no estás en Calahari cubriendo todo el mapa como te lo ordené ¡Explícate! Explícate. Omae to honki no te awase. Naruto no tame ni mono. Omae o tomere. Suna sae aleba nan demo dekiru. Dekiru ka dou ka, tamešte miro. Malde mukashi no Naruto o mi te ilio da na. Chigau. Sugu ni vakarasete. Tan importante es que no puedes decírmelo aquí entre todos. Entonces ve, te voy a acompañar. Mientras tanto, ustedes soldados. Bebe, ven entre ustedes. Pónganse a entrenar y dejen de estar peándose. Los quiero listos para la guerra. Así que entrenen ahora. Regresaré pronto. ¡Aaah! ¡Aaah! Coitua sunada. Yoroi ni mo naru ga na. Arigatou. Tasukatta. Omae mo sunamamire ni natte shimatta na. Yoku yatta. Mata tanomuzo. ¿Qué? Los guardianes de Senosama. Creí que ya habian muerto. Luego que cerré la brecha para que Senosama no escapara, pensé que era el final. Mina no chikara o kasite kre. Doi seru monoha oore ni tsuzuke. Maboroshi no naka no heiwa nado gomakashida. Genjits no sekai de nashiete koso imi ga aru. Hace millones de años estuve a punto de morir. Porque Senosama se aproximaba a mi mundo. Y tuve que recibir la energía de varios soles para cerrar esa brecha. Pero sabes, te agradezco mucho, Gana, por venir a decirme esto ahora. ¿Y qué fue lo que les dijiste? Vencero. Venkai siro. Oore ni tsuzuke. Omae no deban da. Taio ni siteruzo. Suma na. Ato ha tanonbo. Sewa na ya, Kero. Maka sero. Pero eres un maldito. Yo que te di la oportunidad de vivir. Y ser mi mano derecha así me pagas. Saga te iro. Vacata. Sugu ni iku. Doña siku mi casa da ka doa nai na. Cube va a tsumere. Sugu ni iku. ¿Creeiste que sería tan fácil? Sugu! No! Suna Sugu! ¿Mata tasukeられた no ka? Daigjoubo ka? Parece que no lo has entendido, Gara. Mi energía viene directamente del sol. Y ahora que veo que ya decidiste de qué lado estás, entre que asesinarte. Ikuzo. Daigjoubo ka? Teki no ugoi mo kininare da. Ah, Ambrass Base ni modotta houga ii daro. ¿De verdad piensas que puedes siquiera tumbarme? He recibido la energía de muchos soles. Tengo energía suficiente para destruirte. Traitor. Ore ni tzuzuke. Tatami kakero. Enkeeshiro. Ore ni tzuzuke. Omae no debanda. Tayori ni shiteruzo. Sumanae. Ato ha tanombo. Se wa no ya keru. Maka sero. Sagatte iro. Las decisiones que tomé nos llevaron a esto. Estamos gobernando todos los planetas. Porque en un momento a otro decides irte. Eres un cobarde. Vakato. Sugu ni iku. Kiyo no kuga. Hum. 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 Chii. Koko da. Kusoo. Osoe. Atalan. De. Hum. Chuu. Se. Me debes la vida. Pero ya no importa porque estarás muerto. Vas a recibir la energía de todo un sol. Y morirás ahora nada. Poodoo. Ahora recibirás el poder del sol. Lo siento, Gara. Esto no es personal. Ah, claro. Para mí sí es personal. Traidor de mierda. ¡Ah! ¡Conna azúcar! ¡Mata! ¡Oléva! ¡Debes aparecer en este mundo ahora! ¡N� shorter! ¡Reval ir 있을 paz! ¡Oh! ¡Están tan İstanbul! ¡Gracias! ¡Es un gusto que se vejam que hayan. ¡Xuosa, muazzes. ¡¿Túas eso?! ¡Yeah! ¡Eres tú! ¡Maldito! ¡Thbert Beyer! ¡Ey, por favor! ¡Ey, por favor! ¡Ey, por favor! ¿Qué te ha gustado? ¡Hah! ¡Tú, EZ! ¡BRAISE INTO STAAR! ¡Hahaha! ¡Nice try! ¿Estás震ando? ¿Estás震ando? ¿Estás震ando ahora mismo? ¿Estás震ando ahora mismo? ¡Nos no hay ningún problema! ¿Estás en este caso? ¿Estás en este caso? ¡Estás me las van a pagar! ¡Tengan presente que el sol siempre brillará! ¡Yi dokyo stil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son unos traidores! ¡Esto no se quedará así! ¡Malditos traidores lo pagarán! ¡BRAISE INTO STAAR! ¡Esto es la última oportunidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es la última oportunidad! 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 ¡Viene en camino un ser muy poderoso! ¡Cuando de la orden disparan! ¡Acompáñenme, Dinos! ¡Cubran todas las áreas! ¡¿Dónde estará el demonio heroico?! ¡Voy a disfrutar destruir a todos y cada uno de ellos! ¡Buen trabajo, Cabo! ¡Hiciste muy bien en alertarnos! ¡Sólo hice mi trabajo, heroico! ¡Pero mira nada más! ¡Tú debes ser el cobra que se quedó sin hermanos! ¡No se puede caer tan bajo! ¡Ofendiendo a mis hermanos caídos! ¡Pero sabes qué, demonio heroico! ¡Voy a hacer que te tragues cada una de tus palabras! ¡Te has metido con mis difuntos hermanos! ¡Eso no te lo perdonaré! ¡Pero si no me interesa tu perdón! ¡Además, tú y tu gente son hombres muertos! ¡Tengo francotiradores apuntando hacia ustedes! ¡Y cuando quiera, yo los mataré! ¡Ja, ja, ja! ¡Escúchame bien, demonio heroico! ¡Porque esto es lo que va a pasar! ¡Primero! ¡Voy a matar a todos tus hermanos para que sepas lo que se siente! ¡Segundo! ¡Me vas a decir dónde se está ocultando tu dios líder! ¡Y tercero! ¡A lo último te dejaré vivo para que veas cómo tus hermanos mueren uno a uno! ¡Y sientas el dolor antes de que yo mismo te remate! ¡Ah, pero qué tierno suenas, cobra! ¡Lo siento mucho por arruinarte tus planes, pero no tengo pensado morir hoy, ni mucho menos! ¡Así que más te vale que te devuelvas por donde viniste! ¡Como tú digas! ¡Entonces así serán las cosas! ¡Demonios, saquen sus armas! ¡Y prepárense para la guerra! ¡Escúchenme, dinos! ¡Quiero que los tumben a todos, pero no los rematen! ¡Quiero darles una lección antes de acabar con ellos! ¡En cuanto muevan un músculo, quiero que les disparen a todos! ¿Y tú a dónde crees que vas, demonio heroico? ¡Tú serás mi presa! ¡No irás a ningún lado! ¡Te enfrentarás conmigo! ¡Y te haré confesar porquería! ¿Pero quién te dijo que estoy huyendo? ¡Activando torretas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy, cobra! ¿Qué esperas? ¿Dónde está tu poder? ¡No necesito usar mi poder contra basuras insignificantes como ustedes! ¡Con mi nivel de PVP será suficiente! ¡Todo capa! ¡Al piso! ¡Y los remataré! ¡Francotirador activándose! ¡Corre, dinos! ¡Hay un francotirador! ¡Diparen! ¡Arriba, arriba! ¡Descubrieron al francotirador de la torre! ¡Cúbranse, compañeros! ¡No se están franqueando! ¡Ay, ay, ay! ¡Obre al piso! ¡Lo voy a rematar! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡Estoy a la tienda! ¡Llevaré municiones! ¡Cúbrame! ¡Archuda! ¡Pise en el arma! ¡Francotiradores! ¡Diparen! ¡Tus amigos dinos están cayendo por mis francotiradores! ¿Qué más esperas para retirarte de esta pelea? ¿O acaso prefieres que todos ellos mueran? ¡Buen intento! ¡Pero lo único que veo es que tus hombres caen uno por uno a pedazos! ¡Así como también vas a caer tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Sigue riéndote, Cobra! ¡Vienes aquí presumiendo de ser un dios poderoso! ¡Y ni siquiera has podido tumbarme! ¡Das lástima! ¡Hay un tiro francotirador en la torre! ¡Nos está disparando! ¡Cúbrase! ¡Necesito apoyo aquí en la parte central! ¡Dira en la torre! ¡Dira! ¡Metieron! ¡Suficiente! ¡Dizmael! ¡Te lo advertí! ¡Dime ahora si quieres salvarlos a todos! ¿Dónde se está ocultando tu dios? ¡No se está ocultando! ¡Fue a hacer una misión! ¡Y dijo que volvería rápido! ¡Él vendrá aquí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias por decirme! ¡Dinos! ¡Pueden rematarlos a todos! ¡Dizmael! ¡Dizmael! ¡No! ¡No! ¡Vamos a esperar a que vuelva ese dios para destruirlo! ¡Ya mete okeba ii monoo! ¡Omae no honki wa sonna monoo ka! ¡Kime! ¡Muri wa suruna! ¡Sikkari shiro! ¡Soko ka! ¡Muri wa! ¡Shamakuro wa! ¡Ore no stando da! ¡Ikuzu! ¡Star Pratina! ¡Yosami shiteru do! ¡Aabunai ze! ¡Chiranuka! ¡Star Finger! ¡Coits o! ¡Kure na! ¡Oboete oko! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Mangeki kaisi da! ¡Kuree! ¡Sarabada! ¡Mada owaranzo! ¡Sukoshi wa aite ni naruodana! ¡Watashi o honki ni saせて yodana! ¡Antes de traer al maestro sensei de vuelta! ¡Lo entrenamos! ¡Y ahora nos ha superado por mucho! ¡Él sera quien los guíe! ¡Mato mete queして al! ¡Omae no coto wa wasuren! ¡Denao shite koi! ¡Ikuro agaitemo mudada! ¡Así es! ¡Así que ya no nos vaya a necesitar mas a nosotros! ¡Kuree! 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 ¡Ah! ¡Kuree! ¡Ora pachi no jamasunna! Finalmente el momento está cerca, guardianes. Pronto despertará... ...el indomable seno Sama. Y debemos tener todo listo para su llegada. Acompáñenme, guardianes. Necesito ver si estos soldados han cumplido con su orden. Soldados. Espero que tengan todo listo como se los ordené. De lo contrario, me estarían obligando a hacer lo que no quiero. Matarlos. No se preocupe, mi dios criminal. Todo el planeta está lleno de nosotros. Los soldados están en cada base. Y tampoco hemos tenido ninguna novedad sobre alias Eldino o sus secuaces. Heal my wounds. Bring back the inferior warrior. I'm going to enjoy this. En ese caso, buen trabajo, soldado. Dile a toda tu gente que se preparen porque pronto iniciará la guerra y deben estar listos. Como lo ordene, mi señor. Ya escucharon al dios criminal. Muévanse. Organicen armas, tropas. Muévanse ya, ya, ya. Vamos, guardianes. Debo anunciarle todo al gran Zeno-sama. Esto es algo que debo hacer yo solo. Encárguense de que todo esté en orden. This is where you die. Obey your master. Heal my wounds. Bring back the inferior warrior. Oh, mi señor Zeno-sama. Indomable. Acudo a ti para informarte que ya tu llegada está cerca. Ya han traicionado al dios de la luz. Solo es cuestión de horas para que tu portal se abra, mi señor. Se que es por eso, me contigo. Ahora, si lo haces, me gustaría ser y 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 ser. Yare, yare. Omae y tu ser y ser y ser y ser y ser. Sé lo que usted hizo por mí. Y créame, que mi lealtad estará con usted hasta el final de mis días. Tendremos todo esto listo. Y cuando lo haga, por fin el indomable Zeno-sama será liberado y esclavizaremos todo el universo. Y LA SELENOCRAFA Yo no puedo hacerle un mainsetado con sus partes. Y el alma suficientemente se puede llegar muy mal. Y el impacto es que yo tenía mejor que llegara se puede encontrar. Y el alma es un tanto. Yo no puedo darme todo el tanto Приветado. I te darme un trabajo. Y以及 la para claro. Y el hombre. El hombre, ahora casi estamos. Seguirá. Questa me tomó el mismo resultado. Questa me tomó el mismo. 期待していたが… ...chocerci en… No son los únicos a quien deberás entrenar, Maestro Sensei También deberás entrenar a alguien interesante ¿Muchas eres una habilidad especial? ¡Vamos! 何度 lo繰り返, No desayunas cosas Álgase El Dino, por supuesto Debes hacer que supere su ultra instinto El destino del universo y también de nosotros ahora estará en sus manos. Espero que no falle. Espero que los samuráis finalmente superen sus límites. ¡Ya está! ¡Begita! ¿Cómo se hizo esto? ¿Qué haces? ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¿Está bien? Voy a aumentar sus poderes lo más que pueda. Y de ahora en adelante solo dependerá de ustedes. 強さの先にあるものを手に入れるため… どうだ?人生最後の勝利の味は何度やろうと同じだ。俺は強さの先にあるものを求めている。 お前たちに勝ち目などない。諦めろ。 今の威力はなかなかのものだった。 貴様、本気で俺を倒すつもりか。 queridos ninjas, entren y ayuden a su maestro a convertir esta guerra en una victoria. 体力を回復させてもらおう。それがお前の限界だ。 これで終わりだ! きっと幸せを言ってください。 お前たちに勝ち目を見つけた方が決める。 そうか。分からないか。 立ちな。これ以上は無意味だ。 お前に勝ち目はない。仲間など。 パパはシート先生。 お前たちに…まえスト先生。 お前たちに。 お前たちに。 不要だ。 ¡Negai o kiii te mora! ¡Mate aluto y te iru! ¡Icki ni mora seru! ¡Kaaaaa! Cuente conmigo Iré con alias el chorizo Digo, el dino Espereme aquí, maestro sensei Ya regreso ¡Kako ni toraわれて生きてきた俺には 誰かと繋がりを持つことなどできない! ¡Sono teido no chikara de! ¡Kateru toでも思っていたのか! 強さは絶対だ Me disculpo con ustedes, tortugas Les he fallado ¡Soy un fracaso! No se maltrate así, alias el dino Recuerde que usted venció al jinete Al Hades Incluso al mismísimo sensei Usted es más poderoso de lo que se imagina Y estoy seguro que no lo dio todo ¿Acaso no viste lo que pasó, mama huevo? Esos seres Ni siquiera se movieron Y yo le lancé toda mi energía y no pasó nada Estoy seguro que no lo dio todo, mi señor Además, sé que usted puede dar mucho más y superar aún más sus límites Mire detrás mío No solo son tortugas Son tortugas dispuestas a dar su vida Por usted Por salvar este planeta Veo que eres una tortuga con mucha fe Pero la fe no es lo que nos salvará He fracasado He fracasado Además, me humillaron delante de todos ustedes Simplemente para generar miedo Y no puedo tolerarlo Y no puedo tolerarlo Por esta razón debemos ocultarnos Tal vez yo pueda ayudar en esto ¿Cómo están? Pero mira nada más El Samugei decidió aparecer ¿Qué haces aquí, samurai? Esto te sorprenderá escucharlo, Dino Resulta que los brujos han decidido revivir al Maestro Sensei Así que debes acompañarme porque tiene algo para ti ¿Qué? El Maestro Sensei ha vuelto Pero eso no es posible Si ya el inframundo estaba destruido ¿Cómo fue que regresó a la vida? Si quieres resolver esa duda Tendrás que preguntarlo por ti mismo Acompáñame, Dino Cosita bella ¿Qué? El Samugei Está peor de lo que te recordaba Está bien Te voy a acompañar Tengo curiosidad de saber ¿Cómo fue que revivió el Maestro Sensei? ¿Y para qué me necesita? Entonces despídete de tus hombres Si acompáñame, alias El Dino Es hora de darle la cara al Maestro Sensei Entonces vamos, Samugei Pero espera un momento Debo dejar unas órdenes Tortuga Heroica Acércate aquí, por favor Ahora Por supuesto, alias El Dino ¿Qué necesita de nosotros? Esos dioses prometieron regresar por mí Y como no estaré Seguramente los atacará a ustedes Quiero que cubran toda la base de Pig Todo el armamento que tengan Cada pared Cada rincón Cúbranlo De lo por hecho, alias El Dino ¿Ya escucharon Tortugas? Cubran cada espacio ¡Muévanse ya 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 ya! ¡Muévanse ya ya ya! ¡Muévanse ya ya ya! Buena suerte amigos Y espero encontrar las respuestas Donde el Maestro Sensei Cuidense porque ustedes son la familia que me queda En realidad no se puede ser que haya sentido El hombre en la vida es lo que es importante para ti No hay nada que sea que sea Es interesante El hombre de la boca no se puede Vamos a un placer El hombre de la boca no se puede El hombre de la boca no se puede El hombre de la boca no se puede Si me quedas bien Sigo sin comprender si tus palabras puedan ser ciertas, Amugei, ¿es posible que el Maestro Sensei esté vivo? Cuando un ser se autodestruye jamás puede regresar a la vida. Es normal que tengas tantas dudas, créeme que yo tampoco entiendo mucho, solamente fui por ti. Espera a verlo para que le preguntes tú mismo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Pero qué? ¡Finalmente sí era cierto! ¡Maestro Sensei, usted está vivo! ¡Esto es imposible! Creí que luego de haber dado tu vida por nosotros, ya habías desaparecido para siempre. ¡Esto no tiene ningún sentido para mí! ¡Muda no cuento, ya me lo! ¡Oré es lo que hay en el primer lugar! ¡No hay ganas de ganar! ¡Aquíramelo! La verdad no sé si estemos hablando de lo mismo, Maestro Sensei. Resulta que a Bermuda llegaron a amenazarme dos guardianes y un dios criminal, con unos poderes que jamás había visto. Eliminarlos! ¡No! ¡No pude lamentablemente! Son unos seres con extraordinaria fuerza. Ni siquiera tuvimos un combate. Me dijeron que probara toda mi fuerza y reuní todo mi poder en una Genki-Dama, y aunque se las lancé no les hizo nada ¡Son hokori no takasadake wa mitomete al! ¡Tatta hitorri demotatatakai nukus son hokori wa mitomeyo! ¡Chikara ga tomo nawanaけれba imiwa nai! ¡Déjina shigoto datte yundakendo yo! ¡Tatake takte uzuzuzhichimatte yo! ¡Dou shita! ¡Yoshi! ¡Core wa ore no segi to shinnei o kaketa tatakai da! ¡Nikushimi o tabanete mo,それは! Si alias el Dino no ha podido vencerlos ¿Qué les hace creer que nosotros si podremos? ¡Teao naraba, ore no ushiro ni kakurete inai de ziibun no chikaro o zonbun ni shimeしたra doodah! ¡Temeewa, kono kujou jyotaro ga jiki jiki ni buchinomes! ¡Varena kia! ¡Es que tú no los viste, maestro sensei! ¡Es imposible! ¡Core ga day nana uchuu no shinrai no chikara! ¡Son koku, soko shirene yatsu da! ¡Sore o mitome tarra, ore no imaade o subete shitea suru koto ni naru! No he perdido la fe en ti, pero te enfrentado antes Y créeme, esto no es lo que tú crees ¡Gattai de ore ni shiteki suru chikara o oe el towa! ¡Sore ga shinrai no chikara da todemo yu no ka! La verdad tengo curiosidad de ver que tan poderoso te has vuelto Si has recibido un entrenamiento nuevo o elevado tu poder, no se si podrá alcanzarte Ore ni jorek wa shitsio nai Seizei makikomare nai o mi o ma mo te irun da na Eso esperamos todos por el bien de nuestro universo, maestro Veamos cual es tu nuevo poder de pelea ¡Iyo iyo ora no te van da na! ¡Ikuzo! Me sorprende la poca fe que le tienen al maestro sensei Me sorprende mucho Entonces demuéstramelo maestro Aumenta esa fe que he estado perdiendo Quiero que me muestres de lo que eres capaz ahora Yo estoy muy interesado en versela al maestro Bueno, hablo de la fuerza, eh Estamos listos, maestro Demuéstranos cual es tu nuevo poder de pelea Y por qué debemos poner toda nuestra fe en ti Belmodo to Shaberi demo shiteiro Teki mo mikata mo naku avarelu dake ka Es una tormenta de ki tremenda Jiren esta aumentando su ki de golpe Pero, que esta pasando Nooooooo Eh, esto es impresionante, maestro Jamás había sentido un poder como este Confío en usted, maestro ¡Zonza mo nai! ¡Ukete miro! ¡Mangeki kaisida! ¡Kuráe! ¡Sarababa! ¡Mada uwaranzo! Keep going a little. You are so honest! ¡Oh, Nardo! ¡Nardo y Tu! ¡Nardo y Tu! ¡Nardo, te lo van a parar! ¡Nardo! 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 No entiendo por qué los demás dinos no han regresado ahora. ¿Están revisando el resto de zonas? Este es el último sitio que nos falta por vigilar. Seguramente aquí se debe estar en... ¡Oh! ¡Miren! Allí enfrente. Este debe ser el Dios Kara. Finalmente los encontramos, Dino. Ya es nuestro. Maboros no naka no heiwa nado gomakashida. Honore ni totte taisetna mono ga. ¡Kanarazusimo zen de aruto a kagirana! ¡Orewa! ¡Haaack! ¡There's no escape! ¡Suffer! Sato to nakama o mamoru tame ni tatakau. Hazekage to shite na. Oye tú, Kara. ¿Por qué tus amigos están huyendo? ¿Tienen miedo? Supuse que tus amigos antes de morir te notificarían quién iba a ser el causante de su destrucción. Pero ahora estoy aquí. Voy a hacer justicia por Kalahari. Y lo que has venido a hacer tú, te lo haré pagar. Por lo que veo no me has entendido. He venido a destruirte aquí y liberar el pueblo de Kalahari, que estaba muy bien antes que tú llegaras. Además, a vengar alguna muerte de mis amigos caídos por tu culpa, estúpido. Mirai o kirihiraitemiseru. Sunani do katsu tumori nanda. Mada da. Ore wa taorete nai. Ore to shita koto ga. Kaze kage o anadorna yo. Kachime ga nai no ni idomu to yu no. Escúchame, idiota. Porque esto es lo que va a pasar. Mientras mis amigos dinos te debilitan un poco, yo reuniré suficiente fuerza para matarte. Ore wa hikkan. No entiendo. Entonces, ¿quién lo hará? Sugi wa maken. ¿Qué guardianes? ¿Qué? ¿Pero quién carajos son? ¡Prepare to be be the right! ¿Así o no? ¿Qué es esto? Me están quitando mi poder. Suficientes ustedes, estúpido. Jamás lo lograrán. Nos vemos pronto. ¿Qué? ¡Makrion! ¡Ruza! ¡Makrion! ¡Sum! ¡Tremble in fear! ¡Revenge, Jatbol! ¡Experience pain like never before! ¡Kuai! ¡Gaah! ¡Tatami kakero! ¡Lenki shiro! ¡Ore ni tuzukke! Omae no debanda. ¡Tayori ni shiteru zo! ¡Sumana! ¡Ato ha tanombo! ¡Sewa no yaける! ¡Makase ro! ¡Gaah! You're not any stronger. Not at all. ¡Gaah! ¡Gaah! ¡Makasero! ¡Sanate! ¿Por qué no nos llevó a nosotros? Supongo que estamos muertos, ¿no? Se le agotó el tiempo alias el Dino. Finalmente nos entregó guardianes. No creí que un tipo de esos podría ser tan estúpido. Pero la verdad me ha decepcionado. Supongo que nuestros hombres están listos para atacar. ¿No es así? ¡I have you now! ¡Imbécil! ¡Pitiful! ¡Fíbal attempt! ¡Hm! ¡I think not! ¡I'm going to save it as long as I can! ¡My vengeance will be realized! Entonces vamos a preparar a todos nuestros hombres. Quiero que asesinen a todos y cada uno de los Dinos y Tortugas que encuentren en Pig. Pero alias el Dino déjenmelo a mí. El jefe querrá verlo. Immortality, ¿eh? Heal my wounds. Bring back the inferior warrior. ¡Dive! ¡Bed for death! ¡Scream! ¡No hay escape! ¡Suffer! ¡I'm going to enjoy this! Entonces vamos. ¡Atención, soldados del infierno! Preparen sus armas y todo lo necesario, porque llegó el momento de atacar. ¡This is where you die! Obey your master. Kill them. Come my slave. ¡Ha! Soldados, ataquen ahora. Vamos, muévanse ya. Mátenlos a todos. Acaban de sonar las alarmas. Dinos, Tortugas, han venido por nosotros. No olviden el plan. Sepárense y destruyanlos a todos. Ahora, francotiradores, actívense. ¡Nos atacan! ¡Salgan, salgan! ¡Vamos, vamos! Vamos a demostrarle a todos esos inútiles. ¿Quién es el que manda? Creo que nuestro final se acerca. No podremos contra esos dioses. Solamente espero que Alias Eldino esté listo para enfrentarlos. Neutralicen a todos los dinos y tortugas. Yo iré directamente por Alias Eldino, porque ha llegado su hora. ¡Salgan todos, salgan todos! ¡Que nos atacan, salgan, salgan! ¡Sáquen la bazooka, sáquenla! ¿Dónde estás, Alias Eldino? ¡He venido por ti! ¡Sal de esa madriguera en la que te escondes! ¡Aquí estoy! ¡Atención, Dinos, Tortugas! ¡Tenemos que estar frente en la casa de frente! ¡No me encargo de eso! ¡Pero están destruyéndolos a todos! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Me enviaron! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Sálvense! ¡Que pueda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bancos tiradores! ¡No los veo! ¡Disparen, disparen! ¡Eres malo! ¡Esto es el final para ti! ¡Prepárense para ser fatalizados! ¡Esto te terminará! ¡Tremble en miedo! ¡Revenga a tu caer! ¡Experiense dolor como nunca antes! ¡No llegarán jamás sinútiles sobre mis cadáveres! ¡Estoy encerrado en paredes curándome! ¡Son demasiados! ¡Nos están masacrando! ¡Nos están masacrando! ¡Atención! ¡Hay un guardián en el techo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Le estoy disparando! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Fuerst the North Galaxy! ¡Then the South Galaxy! ¡Then the entire Universe will belong to the Topos! ¿Esto es tu mejor? ¡Voy a entrar a la casa! ¡Espérate, compañero! ¡Cuidado! ¡Está minada! ¡Avancen, avancen! ¡Lo estoy cubriendo desde aquí arriba! ¡Tengo todo bajo control! ¡No tengo nada bajo control! ¡Aprecaído! ¡Alguien que lo reanime! ¡Muévanse! ¡Esto es muy extraño! ¡No veo alias El Dino por ninguna parte! ¡Ya era para que hubiese salido! ¡Carajos! ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Esto solo es una distracción! ¡I'll be your executioner! ¡You're nothing but dead weight! ¡This isn't over! ¡Acabaré con esto ahora! ¡Aaah! 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 Los dinos lograron engañarme! ¡Ustedes cuatro son los últimos que quedan! ¡Díganme! ¿Dónde está alias El Dino? ¡Es el principio del final! ¡No sería mucho divertido matarte hasta ahora! ¡Aaah! 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 ¡Vosotros tuviste de lo que soy capaz inútil! ¡Más inútil es tu abuela! ¡Aaah! ¡Qué estúpido eres! ¡Aaah! 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 ¡No creo que ustedes vayan a ser tan estúpidos también como para ser lo mismo, Dinos! ¡Vas a pagar eso, criminito! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Aaah! 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 Solo quedas tú, Dino Gris. ¿Qué harás? Pelear contra ti sería inútil. Pero tampoco te voy a decir un carajo. Haz lo que quieras. ¡Tienes agallas! ¡Rodéenlo! ¡Rodéenlo, chico! ¡Rodéenlo, chico! ¡Rodéenlo, chico! ¡Rodéenlo, chico! ¡Rodéenlo, chico! ¡Rodéenlo, chico! ¡Ja, ja, ja, ja! Si van a matarme, háganlo ahora. Voy a morir dignamente por la causa. Piénsalo una vez más, Dino. Dime dónde está él. Ya les dije que no. Y si van a matarme, háganlo ahora porque de mi boca no saldrá una palabra. ¡Haz lo que quieras! Como tú digas, maten a ese estúpido ahora. ¡Como se lo ordene! Al parecer, alias Eldino se fue a otro planeta. Pero sabía que tú ibas a estar aquí escondido, ocultándote de mí, soldado heroico. ¡Guardianes, maten a sus escoltas! ¡Guardianes, hagan hablar al heroico! ¡Ahora! ¡No! 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 Por favor, no puedo decirte dónde está. No puedo. No hagas esto. Claro que puedes. Y sé que lo harás. Porque voy a motivarte con algo que aprecias demasiado. No tengo idea de qué estás hablando. Solo mátame y ya déjame. Claro que lo sabes. Tú vendrás conmigo y me dirás dónde está alias El Dino. Debes saber por qué te he traído. No entiendo nada de lo que está pasando, anciano. Todos te hacíamos muerto. Sabrás por qué te he traído. En ti descansa un gran propósito. ¿Habrá a mí? ¡Vamos conmigo! ¡Chaban es el final! ¿Qué es lo mismo que vamos a hacer? Es cierto, maestro. Sé que usted es muy poderoso y nos lo ha demostrado destruyendo una parte del mundo. Pero de verdad, tú no entiendes lo que yo vi y lo que yo sentí. Ese poder era incluso aún mayor. Es que nunca había sentido un poder tan inmenso. ¿Y eso que solo eran los guardianes? ¿Qué se puede esperar del resto? El poder suelo de todo. ¿Es una habilidad especial, si es? El poder de todo. Eres la única esperanza que nos queda. Pero no dejo de pensar en cuánto poder tendrá ese Dios criminal. Ni siquiera yo con todo mi poder pude con sus guardianes. Ahora no me imagino cómo será Senosama. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿De verdad quieres que te lance todo mi poder? Si eso es lo que quieres... ¡Vamos! ¿Qué? ¿Pero cómo lo desvaneciste de la nada? Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que puedes hacer con tu fuerza. ¡Eso es lo que puedes hacer! Usé todo mi poder contra los guardianes y usaron un campo de fuerza. ¡Tú pudiste sin siquiera moverte! No puedes tener una conexión con alguien. No te preocupes. No te preocupes. ¿Como ordenes maestro sensei?... ¡Okay-aahaaaahaaaaaaaaaa!! ¡Ya te vencí una vez, maestro! Aunque hayas aumentado tu poder ¡Ningun lo ha podido contra mi ULTA-instinto! ¡Son Goku! ¡Cue, coño, ¡Vegita! No necesito de fuerza, no necesito. No necesito de serlo. No puedes guardar el cuerpo. Solo un hombre que no te da un malo. ¡Sono honra! No solamente me da velocidad y poder. En eso te equivocas. La combino con la técnica y precisión que tengo al levantar la mira. Es una técnica mucho más efectiva que el Kaioken. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero me puedo hacer nada? ¡Soy un fracaso! ¡No puedo hacer más! Así que eso no puede技ming. ¿iva la verdad? ¿ hombre thatbra? Yeah, you got it. ¿Puedes entender? ¿Puこと de dónde? ¿Lazote que podemos 대해 ardiendo? ¿ verst tear deseading no hablar de se deber de poder dar? ¿Puedes autoarvales? ¿Puoz行了? ¡Pulessness! El acceso seensible a la dinero. ¿O acá, no es ¡Eso es! No me quedo en la parte de atrás, pero si me muestro el poder de Zonbun. ¡Song Goku! ¿A mí también me gustaría que tenga lo que hay en el primer lugar? ¡Es impresionante! Ni siquiera la técnica especial del Sensei pudo hacerle siquiera cosquillas al maestro. ¡No lo sé! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Eso es el poder de la ¡Ola, ola y te cooperar! ¡Eso es un poder de confianza... ¡Eso es un poder de confianza que no hay! ¡Eso es un poder永9, ola, 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 ola... ¡Eso es un poder de confianza del tengo! ¡Eso es un poder de confianza! ¡Eso es lo que alguien te hace porque no hay que corregir! ¡Eso es un poder de confianza, porque el mundo quito mal ala esta... ¡Eso es un poder del resto! ¡Songу! ¡Pero que para aquí no hay y no te representan. ¡Eso es un poder de confianza con el control de tu mérito! ¡Eso es una guerra que mi sensación y tendria! ¡Eso es la audiencia de suerte! Mis hermanos tienen razón, Magrueso Sensei. Deberías entrenarnos por separado, ya que si te atacamos con nuestro máximo poder, los tres al tiempo, lo más probable es que te destruyamos y te tumbemos, y no querrás regresar nuevamente al infierno del que te han sacado los brujos. O sí, te sugiero que nos entrenes por separado. Muchas gracias y gracias a ti, weiter a servicio y más de debuted. ¡La cing kryerucha sólo formulation de 4Horo! ¡Hurro enowci parte! ¡Suscríbete al mundo, cette 새로운 versículo! ¡Para kosmeme! ¡Tecca de saldo! ¡Suscríbete al Solución! ¡No se siente 누�ras! ¡Es por vivir sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Kyujin no yoni! ¡Simata! ¡Ima no ha chiquitaze! ¡Nani! ¡Ay! ¡Me duele la cola! ¡Le fallamos! ¡Cuidado, oso! ¡Ninguno pudo! ¡Somos un fracaso! ¡Esto no se puede quedar así! ¡ito incondicionar! ¡ reconciliation! ¡Ah! ¡Maestro! Esto nos quedara si el Begitaria ¿Pasul буквario de rodaje? ¡Lo pe物! ¡bær martes! Yo Dilo que necesitar ¡ octaves mil Ahora no puedo ganar otro ¡Lo ama 29! ¡Dile ¡Suscríbete al enemigo! ¡Te destruiré! ¡Ah! ¡¿Qué carajos?! ¡Fue eso! ¡Perdón, maestro! Si se muestra el poder, ¿suscríbete? ¡Son Goku! ¿Puedes hacer lo que hay en la fuerza? ¿De verdad? Lo saqué de la nada. Jamás había sentido una energía tan poderosa y oscura dentro de mi ser. ¿Qué puedo hacer ahora, maestro? ¡Esto es el poder del 7º de la vida de la decida! ¡Esto no es el malo! ¡A mí me ayuda! ¡No te muestra! ¡No te muestra! ¡No te muestra! ¡Esto es el malo! ¿Esto es lo que me hace? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Chiabán, no te muestra! ¡No te muestra! ¡No te muestra! ¡No te muestra! ¡No te muestra! No lo sé, maestro, maestro. Solo me sentí frustrado por no poder llegar siquiera a la mitad de tu poder. Y de ahí salió una fuerza que nunca había sentido dentro de mi ser. Y... 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 y salió ese poder. ¡Aquíramelo! ¡Coy! ¡Tanomo! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Konga! ¡Hm! 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 La verdad, no sé si podamos romper nuestros limos. Creo que ya hemos llegado y dado todo lo que hemos podido dar. Yo creo que sí podemos superar nuestros límites. Y voy a dar todo lo necesario para que eso suceda, Maestro Sensei. Dígame, ¿qué hago? ¿Puedo ganar? El destino del universo está en nuestras manos. ¡Vamos a entrenar ahora, Sabu Gaze! ¡Necesitamos superar nuestros límites! ¡Dependen de nosotros! ¡No! ¡Pmusica! ¡Prasad no! ¡Puscha tú! ¡Pusche! ¡No! ¡Pusche! ¡Pusche Dios! ¡Pusche! 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 ¡Crucia! ¡Vegeta! No necesito un gran esfuerzo. No necesito un gran esfuerzo. No necesito un gran esfuerzo. ¿Eso es lo que quieres, maestro? ¡Pues aquí está! No puedo evitar que los hombres se despegue. No puedo evitar que los hombres se despegue. Pero no hay nada que ver. ¿Teki no o no los enemigos no se despegue? No sé hasta dónde pueda llegar mi poder, maestro. Pero si tú dices que podremos superarnos, entonces lo intentaré. Sí, pero la verdad no estoy seguro. No puedo ayudar a este tipo. No puedes ayudar a este tipo. No puedes ayudar a este tipo. ¡Hacai-Shin! ¡Velmodo y Chabiri! ¡Teo! ¡Teo! ¡Volta instinto oscuro! ¡Volta instinto oscuro! ¡Volta instinto oscuro! ¡Volta instinto oscuro! ¡No hagas que mi paciencia se agote ahora, tortuga heroica! No quieras hacerte el héroe. Dime dónde está el dino. ¡Volta instinto oscuro! ¡Volta instinto oscuro! Te daré tres oportunidades para decirme dónde se están escondiendo y si me engañas, te mataré. ¿Por qué te diría si ni siquiera sé dónde está? Se fue y dijo que regresaría. Respuesta incorrecta. ¡No! ¡De verdad te lo juro! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡Por favor, no me mates! ¡Ah! Si tanto aprecias tu vida, entonces dime dónde se está escondiendo alias el dino. ¿Por qué salvar su vida cuando puedes salvar la tuya? Dime dónde está. No des más vueltas. ¡Ah! Está bien, pero es que no te estoy engañando. Te dije que no sé dónde está. ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me mates! Te daré la última oportunidad. Dime dónde está, alias el dino. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡I'm done with you! ¡Well now! ¡Ha! ¡I have you now! ¿Qué? ¿Pero qué carajos fue ese destello? ¡Oh! ¡Miren allá! Imbecil, pitiful, feeble attempt. ¡Hm! ¡I think not! ¡I'm going to save it as long as I can! ¡Ja, ja, ja! Portal no es. Ese es un ki y proviene de los Alpes. Seguramente es de alias el dino. Allí deben estar escondiéndose. Ya no necesitamos a la tortuga. Iremos a los Alpes. Por lo pronto, maten a esa estúpida tortuga heroica. Tenemos un dino que matar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, iremos por ti, alias el dino. Esta vez, no te esconderás de mí. ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Vaya! ¡Mira qué sorpresa! ¡Maestro-sensei! ¡Junsuisa o Mijin mo kanjiai! ¡Gatai de ore ni hittek suru chikara o Uelto! ¡Sore ga shinrai no chikara datodemo yunoko! ¡Te hacía muerto, viejo amigo! ¡No entiendo como aún vives! ¡Dareka to tsunagari o moz koto nao dekinai! ¡Mato mete aite o chitemo! ¿Pero qué rayos está pasando allí? ¿Quién está ahí, Maestro-sensei? ¿Qué? ¡Pero si es el criminal y los guardianes han llegado! ¡No puede ser con que tú estás entrenando alias El Dino y esos estúpidos samuráis! ¡No puedo creer lo bajo que has caído, Maestro! ¡Tú hubieses quedado con nosotros cuando de verdad tu vida tenía sentido! No, no es como lo que me dejen. ¡Hakaijin! ¡Songoku! ¡Soy mới! ¡Para regresa al lindro! ¡Beg for death! ¡Scream! ¡Soy crucia! ¡Vegeta! Aún no has perdido el toque. Esto será divertido. ¡Vamos a ver, pero no podemos ver el futuro! Ahora, vamos a hacer todo lo que nos vamos a ver. No nos vamos a perder todo lo que nos vamos a perder. Puede que nosotros no estemos listos, pero tú sí, maestro. ¡Entre todos podemos enfrentar a estos tres ahora! ¡Ay, qué tierno! ¡El Dino tiene razón! ¡Maestro, deberías aprovechar la oportunidad y enfrentar a mis guardianes y a mí justo aquí y ahora! Y se evitan esa molestia de esperar al gran Ceno Saba. Eso es lo que quieres evitar, ¿no es así? ¡Eso es lo que quieres evitar, ¿no es así? ¡Eso es lo que quieres evitar, ¿no es así? ¡Eso es lo que tienes que admitir! No, 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 no es así. ¡No es así! ¡No seas sapo! ¡No te metas en lo que no te importa, criminal! ¡De aquí no saldrás vivo! ¡Eso es el golpe de oro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero qué carajos! ¡Nos ha transportado! ¡No quiero dejarlo solo, maestro! ¡Pero confío en usted! ¡Vámonos, amigos, ahora! ¡Pero qué carajos! ¡Dejaste que escaparan! ¡Esta me las pagarás! ¡No puedes tener una conexión con nadie! Antes de que preguntes cualquier cosa, Cobra, esto que ves a tu alrededor es todo lo que he estado haciendo mientras ustedes creían que yo estaba muerto. Pero eso sigue sin resolver mis dudas, anciano. ¿Sabías dónde iba a estar? ¿Sabías que casi me matan? ¿Acaso fue alguna de tus visiones? De hecho, sí. Te vi en mis visiones, pero ese no es tu destino. Hay un glorioso propósito esperando en ti y debo mostrártelo. Ya despertaste mi curiosidad, anciano decrépito. Además de estar formando tu propio ejército con estas porquerías de bolsitos, dime, ¿qué más has hecho? Porque no es suficiente que solo hayas visto una visión. ¡Acompáñame! Esto no es algo que se pueda decir así de fácil. Debo mostrarte. A continuación vas a ver los responsables de que tú estés aquí. ¿Cómo que los responsables? ¿Acaso no has sido tú quien me trajo? De hecho, sí. Pero ellos fueron quienes me dijeron dónde estaría. Aquí está. Cobra, como ustedes me lo pidieron, Brucos. Aún sigo sin entender qué es lo que está pasando. ¿Qué hacen aquí, Brucos? Para empezar, Cobra, la visión no fue del anciano, sino de nosotros. Le transmitimos el mensaje y pedimos que te trajeran con urgencia, porque descubrimos algo. ¿Sabes que su planeta está siendo invadido por unos seres con poderes sobrenaturales? Ahora se aproxima un ser invencible llamado Zenosama. Ahí es donde yo me pierdo. Díganme, ya todo eso lo sabemos. ¿Pero qué tiene que ver Cobra con ese Zenosama que viene? Hay una historia que aún no la sabes, anciano. Escuchen atento al brujo y entenderán. Zenosama ha sido un dios destructor de universos. Ahora que lo han despertado, va a venir a destruir el nuestro y no pueden permitirlo. Su historia es simple. Era un humano como cualquiera, y la energía oscura lo eligió a él para ser el destructor de universos. Resulta que la energía maligna era compatible con su ADN, lo que lo llevaría a tener una transformación imposible de vencer. Por alguna razón, tu ADN, Cobra, comparte partículas de esa energía maligna, y por eso debes ser tú quien derrote a Zenosama. Sé que ahora no estás preparado. Ni siquiera nosotros podemos vencerlo. Porque para derrotar al indomable Zenosama, se requiere la compatibilidad que tienes tú en tu ADN. ¡Wow! ¡Eso sí no me lo esperaba! Es decir, por alguna razón sobrenatural, el ADN de Cobra es similar al de Zenosama. ¿Es así? Es un poco más complicado que eso, anciano. Acompáñenme. Iniciaremos el proceso de aumentar el poder de Cobra hasta que encuentres energía que será capaz de darle pelea al gran Zenosama. Espero que no se equivoquen, brujos, porque si lo hacen, entonces el destino de nuestro universo será solamente la destrucción. Hades y brujos, solo espero que tengan razón. Estoy listo. Hagan lo que quieran conmigo y mi cuerpo. Lo soportaré. ¡José! 5 son 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pitiable, feeble, attempt! Hmm, I think not! I want to savor this as long as I can! I summon you, Shidnaut! ¡Ore ha nii do to a nami ni a wadu! ¡Ooooh! ¡Gaaaaaaah! ¡Uuah! ¡Gah! ¡Gah! Before I allow you to die, I will demonstrate just how supremacist a Saiyan like you! ¡Core ijo wa mui mi da! ¡Ore to de kanae tai negai wa! ¡Gaz you! ¡Icky ni owa la se lo que! ¡Kai luk o kai fuk sa se te mo rao! ¡Sei zei maki kamaれない o mi o ma mo te iru nda! ¡Never seen Goku move like that before! ¡How could Saiyan feel like him come by? ¡Tuyo sa ko so zettai da! ¡Core de owa li kona! ¡Going to hell! ¡The charade is now! ¡Gaaaaaah! ¡Cochira mo kioriok shi au tsumori na do nai! ¡Omae no kioriok wa不要 da! ¡Hakai Shin! Hahahaha! Up you go! Escape is futile! ¡Nyaaaah! I'm done with you! Well now! ¡Ciozawo omoishittaka! ¡Sono mi o mo te omoishire! ¡Ore no chikaro no maedewa mui mi da! ¡Onaji chiem no omae gawa inu... Creo que es suficiente. Es mi turno. Maestro, veamos si aún tienes fuerzas para detener esto. No, 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 no. No, 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 no. Ternos que no es posible que la vida, no, 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 no. No, 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 no. Ternos que no quieres que liga. No importa que la vida. Por favor, maestro, ten piedad. ¿Este no es ni un enemigo? No puedo ni siquiera que no sea suerte... ... lo puedo decir en este camino, pero no puedo colaborar... ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tray, tuya. NadieSITO. Si te puede, se puede haber sentido turnover. ¡Suscríbete al final! ¡¡¡¡¡3o, tuve tuve yo! ¡De esto me voy a encargar yo! Así que tú, guardián, largo de aquí, yo me encargo Sé perfectamente que no te vas a querer unir conmigo Antes éramos los hombres más poderosos Pero si no te unes, sabes que se nos ama te matará Eres un hombre muy ambicioso, maestro, entonces tendrás que morir Vaya, elevando tu poder ¿Crees que puedes nivelarte al mío? No dejas de impresionarme, maestro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sono mi o mo te omo y shire! ¡Ore no chikara no maeda wa mu imi da! ¡Onaji team no omae ga aiteda, lo osha wa shi nai! ¡Bakai shi no rio iki, co ete yuk! ¡Toma esto! ¡Oke! ¡Sagatte lo! ¡Ese poder me ha debilitado mucho! ¡Me voy a curar! ¡Owarido wa! ¡Chiero! ¡Oh, torael! ¡Cochitada! ¡Osoy! ¡Maestro! Muéstrame que es lo mejor que tienes ¡Hazlo! ¡Fuyo da! ¡Kaun! ¡Hajajaja! ¡Vas a tener que hacer algo más que eso! ¡Hum! ¡Jican no mudada! ¡Core de! ¡Owarido wa! ¡Sokohaga! ¡Muere ahora! ¡Ah! ¡No puedo creer que su especial me haya tumbado! ¡It's finally time! ¡My long awaited vengeance will soon be realized! ¡Muere ya fiuido esta caiga naai! ¡Ore no kachida! ¡Juévanse, juévanse! ¡De ninguna manera deben permitir que lleguen donde están los brujos y cobra! ¡Ustedes a la izquierda, dinos conmigo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Eso no será necesario, Amu del devorador! ¡Aquí estoy! ¿Qué esperas? ¡Ven conmigo! ¡No pudieron vivir con su fracaso! ¡Gara no pudo conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a quedar impresionado si es que quieres quitarme mi alma! ¿Por qué no lo haces ahora, Amu? ¡Hazlo ahora! ¡Quieres que! ¡Vas a llevar una gran sorpresa! ¡Ahora, mi siquiera vas a poder hacerlo! ¿Sabes por qué? ¡Porque soy el anciano, el rompeano! ¡Necesito apoyo aquí abajo! ¡Ey, no te cures! ¡Toma! ¡Hay un soldado aquí abajo! ¡Es mío, es mío! ¡Se mueve muy bien, pero me preocupa que tiene la escopeta y la está dejando pisada! ¡Ay, qué niñita! ¿Acaso me tienes miedo? ¡Te voy a reventar la escopeta en la cabeza! ¡Ah, ah! ¡No, cuidado! ¡No, no, no! ¡Ah, ah! ¡Ay, ayuda! ¡No puedo ayudarte ahora! ¡Estoy encerrado con una tortuga! ¡Le voy a dar piso! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Es mi arma de curación! ¡Ya rinde, Tamud! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Acaso no sabes que si me derrotas por alguna razón! ¡Volveré otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Oré ni続ke! ¡Tatami kakero! ¡Enqueishiro! ¡Oré ni続ke! ¡Omae no debanda! ¡Tayori ni shiteru zo! ¡Sumai! ¡Ato ha tanombo! ¡Se wa no ya keroa! ¡Makasero! ¡Ay, Gara! ¡No vengas otra vez a fracasar! ¡Te hacías llamar! ¡El Destructor de Inmortales! ¡Y mírame! ¡Eres un fracasado! ¡Y siempre lo serás! ¡Susagate iró! ¡Vacato! ¡Sugu ni iku! ¡Ki o nukuna! ¡Hum! 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 ¡Chi! ¡Coco de! ¡Igzo! ¡Osoy! ¡Atarante! ¡Hum! ¡Chi! ¡Saku! ¡Aoooooooo advisors! ¡Resiste ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Es muy fuerte! ¡Es de podero! ¡Esther poder! ¡A muddy pusca! ¡De Vukyub! ¡Geyram! ¡Aaah! ¡Watashi no chikara! ¡Misete aro! ¡Niguelo! ¡Nigueba wa nai! ¡Diuu sabakriu! Sabaku chiu! ¡Chiu! Sabaku... ¡Souzou! ¡Que hoy llegara! ¡No iras a ningun lado! ¡Waidin! ¡Ima ga saigo no chanse da zo! Te lo diré una sola vez, Amur! ¡Quítate de mi camino! ¡Es lo contrario! Lo único que vas a sentir de mi y de mi poronga será mucho dolor y muerte. ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡No tan rápido! ¡Ore wa moo silanzo! ¿Donna kibun da? Machina kikoenē na. ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Están seguros de que están haciendo lo correcto? El... el maestro sensei se quedó solo con esos guardianes y el dios criminal. Debemos regresar a ayudarlo ahora. ¡Omae o taosu! ¡Souri no Megami wa oretachi ni hohoen dana! ¡Omae ga ore no kado shinji da o kage sa! ¡Sasuga! ¡Sugi mo kitai shiteru ze! El maestro sensei generalmente nunca se equivoca. Si el dice que no estamos listos, entonces no lo estamos, Dino. Regresar allá probablemente sería morir. ¡Omei Venobutsu no nakaman nate! ¡Nani takrande nda! ¡Pikura! ¡Itsa yadzo! ¡Manda seru! ¡Quietchak tsukese ni niguen no ka! ¡Okoru ka! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Pawakura be o shite aru ze! ¡Oya, oya! ¡No puedo creerlos! ¡Se han llenado de cobardía! ¡Es increíble que dejen a uno de los nuestros atrás! ¡Si no regresamos ahora, entonces nunca más volveremos a ver al maestro sensei! Lo siento, Dino, pero debemos seguir las reglas del maestro sensei. ¿No estamos preparados? ¿Saben qué? ¡Lárguense si quieren! Yo no voy a ser un cobarde que huye. Iré a ayudar al maestro sensei. Sigan su camino. Espero que no se arrepientan después. ¡Souzou! ¡Corega, chisama no shitsugi da! ¡Sabaku Sousou! ¡Sabaku Kiu! ¡Corega, owaari da! ¡Ciete morau zo! ¡Sabaku Sousou! ¡Fuuin! ¡Watashi no jamon suru tsumogi nada, ya meto que! ¡No le tengo enviado a la muerte, menos a ti! ¡Bravo, mister! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¿Sorprendido? Ja, ja, ja. ¡Te llevas mi alma, pero otra regresa! ¡Estás en el côté! La teni voymonar a la muerte, en mente, te lo has olvidado. Esto es el poder que te saliera. ¡Resiste un poco más, Cobra! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Sacén! ¡Móo tibunda! ¡Aquíramelo! ¡Coco de ovarida! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Toriak! ¡Suscríbete al ser de las tres! ¡Eres una energía de menos poderели! ¡Ahora podríamos transformar a ser más fuerte! ¡Suscríbete al ser humano! ¡Vale, alご ministro! ¡The que le Cyberニome está en paz! ¡Tingé��서 a van! ¡Ahora! ¡Ahahahahaha! ¡Anautra fool! ¡Que no se sabe! ¡No! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Nos me vayas! ¡No me vayas! ¡No te vayas! ¡No me vayas! No se puede que no se guarde. ¡No se puede que lo diga! ¡No se puede que suave con me, una mano! ¡¿Qué haces, maldita?! ¡Apidita! ¡Apidita! ¡Mira tu planetas! ¡Apidita para el padre cuando te encuentras en el próximo mundo! ¡Hm! ¡Yuuu! 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 ¡No te preocupes! ¡Solo te preocupes! ¡No 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 te preocupes! ¡Ven! ¡Catazude! ¿Oreo manzok sazearelu kana? ¡Souhubu atan na! ¡Mou chot tan no ni yo! ¡Coi! ¡Another fool who doesn't know where to look! ¡Souhga né na! ¡Ato a makaselze! ¡Jaa, iku ka! ¡Mite rare née na! ¡Ah! Ven a revivirme rápido, Guardián! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ah! ¡Rápido! ¡After all this time, it's finally mine! I possess the strongest body in the universe! It's finally time! My long-awaited vengeance will soon be realized! You are unfit to serve me! First the North Galaxy, then the entire universe will belong to the Tuffles! ¡Túmbalo rápido! ¡Y ven a reanimarme! ¡Ahora! I'll play with you! I'll let you finish them off! I'll be your executioner! ¡Está neutralizado! ¡Ven por mí, Guardián! ¡Me muero! ¡Ahora sí, Maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! Creíste que ibas a poder con nosotros, haciéndote el héroe! ¡Te equivocaste! You're nothing but dead weight! It's the beginning of the end! It wouldn't be much fun to kill you just yet! I want you to suffer first! I will revive the Tuffle homeworld! ¡Ore ha niido to Anname ni awadu! I won't win! I won't win. I won't win. I won't win. I won't win. I'll show you everything. I tried to convince you and didn't want you. Then do it. Come here, Guardián. Planet Platt, and become ruler of the entire universe. I am now so much more than the Tuffles who came before me. You want to fight me? I'm impressed. ¿Qué? Pero si son los guardianes de Zeno-sama. ¿Cómo es posible? Creí que tardarían más en llegar. ¿Qué hacen aquí? Aún no ha acabado nuestra misión, Guardianes. Now do you understand your place? Oh, it seems you're still alive. Maybe I shouldn't have held back. Carajos. Llegaron antes de tiempo. Está bien. Guardián, levántalo ahora. Seizei makikomarei o mi o mamotte irun da. Tatta hitori demo tatakai nuku, sono hokori wa mitomeo. Daga, chikara ga tomonawa nakereba imi wa nai. Te has salvado por la campana, Maestro Sensei. Es una pena que no te hayamos podido derrotar nosotros. Pero ahora tendrás que responder ante el gran Zeno-sama. ¿Teki mo mikata mo naka avarelu dake ka? Cochira mo kiorryoku siyau tumori nado nai. Omae no kiorryoku wa fueo da, Hakai Shin. Si, di lo que quieras. Nada cambiará tu destino. Ah, está cerca, sé que está cerca. El Maestro Sensei, puedo sentir su ki. Estoy muy cerca, Maestro. Aguanta. Say hello to your father when you meet him in the next world. Hmm. Nooo. Rayos. Su ki ha desaparecido. Venía de este lugar. Lo sabía. Se lo han llevado. El Maestro Sensei no iba a poder con todo esto. Se lo dije a todos esos cobardes. Samuráis. Incluso al Sensei. Como tuvieron el coraje de huir. Y no enfrentar a nuestro enemigo juntos. Aquí están. Pero han llegado tarde. ¿Acaso no ven que no hay nada? El Maestro Sensei estuvo aquí y pude sentir su ki debilitado. Ustedes huyeron. No puedo creer que lo hayan dejado solo, cobardes. Ustedes han bajado. ¡Duel! Este corazón se rompió. ¡No se rompió! ¡No se rompió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De habernos quedado, sabes perfectamente que nos hubieran partido en dos. ¡Ja! Aunque yo no tengo problema con que me partan, habría sido el fin de todos, Dino. Había que hacer lo que el Maestro quería. Entiendo que él solo quería salvarnos. ¿Pero acaso nosotros no debemos gratitud a él? Ha sido quien nos ha entrenado. Todo lo que sabemos ahora mismo se lo debemos gracias en gran parte al Maestro. No entiendo cómo pudieron haber huido. No esperaba eso de ti mucho menos, Sensei. ¿Se ocurre? ¡No, no, no! ¡Puera aclarar! ¡Puera aclarar! ¡Puera aclarar! ¡Puera aclarar! ¡Puera aclarar! ¡Puera aclarar! Espero que aún siga con vida cuando lo encontremos. ¿Pero qué hacemos ahora? No sé a dónde se lo han llevado. Necesitaremos toda la ayuda posible. Entendido. Frieza me dijo que... ¡Puera aclarar! ¿Puedes contar también conmigo? Entonces prepárense, porque vamos a ir a buscar y a rescatar al Maestro Sensei. Pero... ¿Puedes hacer algo más? ¿Eso es el poder de la confianza? ¡Eso ya lo veremos, Maestro Sensei! ¡Puera aclarar! 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 ¡Hola! Cuenta, cuenta... Mi alma es bastante más que el templo que me llevan. Estaba bien. ¿No? ¡Suscríbete a ese día! ¡Sく punto! ¡No! ¡No son悟空 niベjeita ni son悟空 ni son悟空! ¡No nos planquam! Vale, destruimos la guerra. ¿Ore va a matar? Eh, no se preocupe, no volverá a pasar. Me dotaino? 少os metme. Estas malo. service al, general. Ya, somando. Jaguar el Middle to nos vamos. Ya,ps escucha osiete. around inal colegio y ponte. El comercio dit de matar ¡Vilde! Y empezó poroda že. Putra no, hip pensa bebida. La escriba ¿ Las chainistas? Yo creo que estaba... El horizonte wanted a per excerpt en 100 y γ El niente Seguro el niente Elacle Anima Mi Descobio Lo Sí Más Lo E Quase Bevol ng O Tal Est No hay nada que fusionar. 18号, 16号, 17号. Brody, Boom, Sen, Kuga, Freeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que me conoce 17号. Gracias a ti. ¿No me parece que me? No me parece que me. ¿Cómo? 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 Miramuna yo, Brody. ¡Mó, chubunda! ¡Aquíramelo! ¡Coco de ovarida! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¿Pero qué es todo este poder? ¿Y esta apariencia que tengo ahora? ¿Qué carajos fue lo que pasó aquí, brujo? Hades. Siento un gran poder que emerge sobre mis venas. ¡Esto es insólito! ¡Jamás había visto algo parecido en la historia! ¡Te has fusionado con gara! ¡Tu poder ahora es impresionante! ¡No sé qué fue lo que pasó! ¡Pero debes aprovechar ahora! ¡El bug cobra! ¿Esto que está dentro de mí, acaso me matará? ¡Solamente vi que venía hacia mí, ese dios gara! Y de repente, no lo sé, se desvaneció y se introdujo en mí. ¡Pero esto es imposible! ¡Jamás me había fusionado con alguien! ¡No importa lo que pasó! ¡Seguramente habrá una explicación para esto! ¡Brujo! ¿Tienes alguna idea si esto va a perjudicarle a Cobra? ¡Esto definitivamente es bueno para nosotros! ¡Creí que esto era un mito! ¡Cuando dos dioses de poderes similares igualan su poder, podrían fusionarse! ¡Y esto es lo que pasó! ¡Mientras elevábamos el poder de Cobra! ¡Gar aumentaba su poder para atacarlo! ¡En algún momento sus poderes se igualaron! ¡Y ha provocado esa fusión entre ustedes! ¡Vaya explicación tan barata de Winner Max! ¡No importa! ¡Igual me siento super poderoso! ¡Quizá pueda enfrentar al dios que ha venido a derrotarnos! ¿No lo creen? ¡Ese tal se nos ama! ¿Podré enfrentarlo ahora que estoy así? ¡Eso deberás averiguarlo tú mismo! ¡Buena suerte Cobra! ¡Es hora de acabar con toda esta historia! ¡Se nos ama! ¡Iré por ti! ¡Más te vale que estés preparado! ¡Porque no te daré ninguna oportunidad de sobrevivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Súban esas manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muéltelo, mételo! ¡Muéltelo, mételo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Así es que se baila Tortuga! ¡Eso! ¡Uh, uh! Fue muy extraño que no encontráramos aquí enemigos pero creo que ya llegó el momento de seguir buscando ¿No es así heroico? ¡Yo me la estoy pasando de maravilla! ¡Ya, jefe! ¿Y tú por qué carajos me estás bailando a mi bailarín? ¡Ay! ¿Acaso no te gusta que te bailes así? ¡Yo no soy de ese equipo! ¿Qué carajos te pasa? ¡Guarda esa pistola y largo de aquí! ¡Tortuga heroica! ¡Llegó el momento de irnos! ¡Vamos a poner fin a todo esto! ¡Acompáñenme! ¡La fiesta se acabó! ¡Mucha rumba por hoy! ¡Pero la estamos pasando de maravilla, señor! ¡Escúchenme todos! ¡La fiesta se acabó! ¡He escuchado disparos hacia los lados de la isla del diablo! ¡Es hora de irnos! ¡Yo me encargo de esto, Calavera! ¡Tortugas! ¡Busquen a los demás! ¡Díganle que ya nos vamos y saquen el armamento! ¡Salimos en diez minutos! ¡En cuanto a ti bailarina con sorpresa! ¿Te gustaría acompañarme? ¡Ay! ¡Pero claro! ¡Si tú eres un papucho! ¿Cómo no te voy a acompañar? ¡Muéstrame que tienes debajo de ese casco! ¡Acompáñame a la habitación, Tortuga! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso no me escucharon? ¡Lárguense de aquí! ¡Se acabó la fiesta! ¡No me hagan repetir otra vez lo mismo! ¡Lárguense de aquí! ¡La fiesta se acabó! ¡O les dispararé a todos y cada uno de ustedes! ¡Ay! ¡Pero qué dolor en la cola tan impresionante! ¡Estoy listo, señor! ¡Es hora de irnos! ¡Súban a los vehículos si acabemos con esto! ¡Ya escucharon al jefe! ¡Vámonos de aquí! ¡Súbanse ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ustedes tres! ¡Acompáñenme! ¡El resto! ¡Cubran mi espalda! ¡Y asegúrense de que nadie se acerque! ¡Es hora de irnos hacia la Isla del Diablo! ¡Y poner todas las cosas en orden! ¡Coleamos hoy! ¡Año 2 de Osinda! ¡Tortugas! ¡Dinos! ¡Ustedes no van a hacer absolutamente nada! ¡Sólo observen cómo se hace! ¡Yapari! ¡Genkai va naio da no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye tú, Amur! ¡Es suficiente! ¡Ni se te ocurra mover un músculo más! ¡O yo mismo te eliminaré! ¡Esa es una larga y gruesa explicación! ¡Lo único que te puedo decir es que ahora tu querido amigo Gara hace parte de mí! ¡Su poder y el mío se han fusionado y ahora soy más fuerte! ¡Puedo sentir ese gran poder! ¡Y finalmente se ha dado todo lo que había visto en mi visión! ¡No puedo creer que haya sido real! ¡Kisama! ¡Nakanakaii dokyo jiteru nao! ¡Kyoumibukai! ¡Oh no por favor! ¡Amud de verdad te lo digo! ¡No cometas la estupidez de enfrentarme! ¡Quédate donde estás! ¡Oye Cobra! ¡Sé que eres más poderoso! ¡Pero no te confíes! ¡Amud es un dios demasiado fuerte! ¡Se ha dado algo para mí! ¡Tienes que haré tu efecto en el mundo! ¡Esa es una gran 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 granede! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¿Después como estas si? ¡Sé que eres más duro! ¡Vegue! ¡Si la fuerza yo! ¡Tenemos un trato... ...aquí tienes! Idem... ...a última chance para hacerla... ...me déjame Marky. Dile a Senosama que abandone este planeta... ...de lo contrario, yo mismo... ...viaré a acabar con él y todo lo que conoce. ¡Si tu preocupación...! ¡Eso! ¡Huye, cobarde! ¡Huye! ¡Huye! A él déjenlo con vida, pero a sus soldados, ¡destruyanlos ahora! ¡Brazing, grazing! acne, baba! ¡Preparen todos sus tropas, porque iremos a acabar con el gran Zenosama! Te lo que te agradezco. Estoy muy contento. ¿ Union Diskuss, ¿no no siquiera estás? No te preocupes por mi, Senosama Y no te preocupes, eso lo tengo claro No volveré a fallarte, así me cueste la vida ¿Puedes un trabajo para mí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ozaru de la fuerza de la fuerza de la gente? Como usted ordena, Senosama. Dime, ¿qué es lo que quieres que haga para ti? Mejor de la fuerza de mi fuerza. ¿No puede volver Frieza? Ese hombre, ¿está lo que hacía en la tierra? ¿Por qué te preocupas tanto o por qué deseas tanto encontrarte con ese dino? ¿Qué es lo que hacía en la tierra? ¿Qué es lo que hacía en la tierra? ¿Y si tú estás en la tierra? ¡Aaah! ¡¿Qué es lo que hacía en la tierra? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo este mundo se está ocultando, eh, 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 oiga, eh, guardianes, esperen un momento. Saiyajin no sensio, hmm,少しは楽しめそうだな,第七宇宙の破壊神か. Maybe I shouldn't have held back. Say, kid, nice planet you've got here. Say hello to your father when you meet him in the next world. Hmm, you, you would defy me? Haha, this planet is mine. Hmm, father and son, together again. I want to enjoy this. Haha, sorpresa inutiles. Ahora ustedes están muy debilitados. Haha, here you go. Say hello to your father when you meet him in the next world. It's time to attack them with everything we have. Although there are only two against us, they're lost. So you've got a death wish? You take care of the rest. You'll pay for it. Let's end this. What's wrong? Boom, boom, yaaah, uuuhh! Haha, sigue soñando, Banco. Xenosama cometió un error alepiarlo ustedes solos. ¿Acaso él no sabe lo poderoso que nosotros somos? Buenas noches nos ayudan. ¿Acaso эта clinicallyля breed a lege? Veba un error al 7º de la tiedución. ¿Acan no sabe loでは una rebeldita? ¿Acaso tienen que apoyarle? Era un error al 3º de maestro que tiene la libertad de la consola? H sorpresa. Hay einen espectoplanuc Understand energétal. ¡Acaso no haisa en calcina! Pero no lo he sentido así Se notan muy débiles De lo único que estoy seguro Es que si no los vencemos ahora juntos Lo más probable es que no vivamos para contar la historia Alias el Dino ¿A dónde crees que vas, Mako? Ni siquiera ha activado mi ultra instinto No será necesario Hay algo que no me está gustando, alias el Dino Están resultando ser más fácil de lo que esperábamos ¿Acaso no lo ven? Voy a empezar conmigo En cualquier状態 de lo que sea Hay que llevarle a los enemigos Hay que llevarle a los enemigos No es malo, hermano Si eres tan malo, no me has ganado Un lousy oponente El divertido ha empezado ¿Estás perdiendo? Creo que llegó la hora de activar nuestro poder máximo ¡Eleven su poder! ¡Y vamos a atacarle con todo al tiempo! ¡Acabemos con esto ahora! You fought well, boy But now, it's time for you to join your father The fun has just started I'll destroy you too I'll destroy you too What's the matter? You should still be able to fight You should still be able to fight It's time for you to join your father Is that all you've got? What? Haha, this planet is mine Pero esto es imposible Stop squirning What's the matter? You should still be able to fight Hey kid, Earth is a great planet, huh? Do you really think you should be looking away? No, no, no Espera No lo hagas, por favor Espera Podemos hablarlo Déjalo ir A quien quieres es a mi Deja en paz a los samurais ahora If you're that weak, you'll never beat me A lousy opponent The fun has just started Giving up already? Por favor, te lo pido Ya no lo podré revivir You fought well, boy UERE! I survived the first turn I'm sure you've seen your chances The next turn Your chances Enjoy your chances Entertain me some more Haha, ha 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 Father and son together again Let's play No, it shouldn't be Friends We have lost one of our enemies Let's go Get out of the power Let's go Let's go ¡De acuerdo! ¡Vadida! ¡Qué Samurá! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estamos perdidos! ¡¡¡¡¡Perdidos!!! A ti es a quien quería ver, jajaja. Tú debes ser el gran Sorosawa, el indomable, el destructor de mundos... ¿No es así? A ver Zenosama, por lo que veo no estás enterado, los dioses del inframundo me devolvieron el poder que yo tenía, me han hecho más fuerte y además, por alguna razón, me he fusionado. Con el dios Gara, ahora poseo el poder de dos dioses dentro de mí, lo que lo hace el ser más poderoso de este planeta, así que te daremos una oportunidad, oh Zenosama, vete de este planeta y no pelearemos contra ti y tu ejército vivirá. ¡Ah! 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 ¿Pero cómo rayos puedes decir eso si ni siquiera me has enfrentado? Ahora mismo estoy ocultando mi poder, ¿quieres verlo? ¿Cómo te va a llegar a Yamcha? Trunks también fue muy difícil, pero... ¡Chang! ¡Aaaaaaah! ¡Mada,まだ,上を目指せるはずだ! Gojitaと VeggieT Con que supervelocidad, ¿eh? Ja, ja, ja No eres el único que posee esa gran habilidad ¡Aaaaaaah! Ja, ja, ja Terminemos esto de una vez por todas ¡Oretachiが組むなんて ¡Aいて ya気の毒なことをしちimattaかな? Mi decisión es esta ¡Aaaaaaah! ¿Qué? どうした、ヤムちゃん 俺のしっぽが気になるか? 安心しろ Con que teletransportación, ¿eh? Ya fue suficiente ¡Ataque! ロバガラメンタル Esta batalla será legendaria, Senosawa Que no quede un enemigo vivo Saquen francotiradores Peguen el arma Tiren granadas ¡Vamos a darle! ¡Y escuchalo! ¡Bárense! ¡Bárense! Go, go, go! ¡Ay, Dios criminal! No tienes idea lo que te espera He visto en mis visiones Como te venzo Una Y otra Y otra vez ¡Ja, ja, ja! Tus visiones son una porquería, anciano ¿Acaso no te mostraron tan bien Como el gran Zero Sama destruye tu planeta? En lo que veo no Eres un fracasado Siempre lo has sido y lo serás Te voy a derrotar Y rogarás por tu vida ¡Ja, ja, ja! Creo que llegó el momento En el que tú y yo nos enfrentemos Llegó la hora de iniciar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué es lo que presumes tener, Zero Sama! ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que ves? 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 ¿Mi debilidad? ¿Ahora que eres, brujo? Yo no tengo debilidades Tienes la oportunidad de retirarte de esta pelea antes de que te humille Ese es mi objetivo ¡Es un buen saludo! ¡Es un buen saludo! ¡Es un buen saludo! ¡Es un buen saludo! ¡No te lo que ves! ¡Vamos a decidirle! ¡Pero que te lo que ves! ¡Pero que te quede, te quede! ¡Pero que te quede! ¿De verdad piensas que alias el Dino se va a unir a ti? ¡Qué absurdo eres! Estaría muerto antes de unirse ¡Lástima! No te dejaré vivo para que lo veas ¡Hm! ¡Porque te dejaré vivo! ¡Pero que lo entendí la verdad! ¡Pero que tus paises y te la enseñó! ¡Pero que te vives! ¡Pero que te cueste! ¡Pero que te enseñó! ¡Vamos a ver! ¡Pero que v cents la falta de este año! ¡Pero que te dejó! ¡Pero que estoy��ida! ¡Pero queалась! ¡Pero que no te unirar! ¡Pero que no hay masa! ¡Pero que estás! Interesante, veamos si puedes resistir entonces mi poder especial Piccolo, Sake, Nisuko no seichu o tashikamete miru, Bojita to Beji Apenas estoy empezando, no te desesperes Enozama Atashe dojira ga tsiroi no kana? Poder kara ira! Es impresionante, le acabo de lanzar mi poder especial y ni siquiera se ha esforzado por detenerlo ¡Gakkarida! ¡Sistco y asuda! ¡Kekko yagujajajajajajajaja! ¡Odajte xdw~~~ ¡Odajte xdw~~~ ¡Que? Pero no puedo creerlo, ni siquiera se movio Soy kita k nsochika ¡Ahhh! 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 ¡Nendon Suna Sigur! ¡Nendon Suna Sigur! ¡Suna! ¡Sigur! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Cómo es posible? ¡Nos ha separado nuevamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piccolo! ¡Ore no勝ida! ¡Saa! ¡Móy chido! ¡Tocotónまで やir! ¡Muy bien! ¿Qué tal Frieza? ¿Estás de vuelta con Frieza? ¡Eso, señor! ¿Eso no pensé en la de su pertenezza? ¿Qué? ¡Pero eso no me lo esperaba! ¡Como carajos! ¡No, no pudo ni siquiera hacerte un rasguño! ¡Y aún no has visto nada de su poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Nacanaca yagula, Gohan! ¡Daga! ¡Omai no chikara wa kono teedo janai daraw! ¡No puede ser! ¡Ahora! ¿Quién podrá defendernos? ¡El Chapulín Colorado! ¡Estamos perdidos! Pagarás por lo que le hiciste al Samugei. Te arrepentirás de esto, guardián. Te juro por mi vida que no te saldrás con la tuya. ¿Fúlish enough to challenge me? ¡I'll show you the meaning of carnage! ¡No me puedes golpear con tu nivel de poder! ¡Carajo, amigos! El plan nos salió mal, Maestro. Realmente no sé qué hacer ahora para poder zafarnos de ésta. Seguramente nuestro final está muy cerca. ¿Ocorro que? ¡Dame, dame! ¡Power clave o shite arzu! ¡Suke va,必ず hara...! ¡Cecca va, omaji, dakara, na! ¡Hakaijin! ¡Songo-kun! ¡Kuai, Kurosira! ¡Vegeta! ¡Ore ni jureko wa必io nai! Una duda, Maestro. Tú conoces a ese Cenosama, ¿no? Por lo que entendí, tú trabajaste con ellos durante mucho tiempo. Deberías tener por lo menos una idea de cómo derrotarlos. ¡Oye tú, Guardián! ¿Acaso no eres consciente que ese jefe tuyo solo te está utilizando? Ya verás que se va a deshacer de ti una vez que haya cumplido lo que quiere. Son solo títeres. Hmph! ¿Yu? That's the ferventimio?! ¿Tú, Guardián! ¡Ha, ha! ¡This planet is mine! ¡Aun están a tiempo! Debemos derrotarlos! ¡Todos nosotros juntos podremos! ¡No se dejen vencer de ese miedo que tienen! ¡No se dejen vencer de ese miedo que tienen! ¡No se dejen vencer de ese miedo que tienen! ¡Hmph! Father and son, together again! ¡Hmph! ¡Fadder and son, together again! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a tener el final blow! ¡Si eres tan fuerte, nunca me ganas! ¡Ya estamos aquí! ¿Dónde está ese Zeno-sama? ¡Ahora es la última oportunidad! ¡Vamos a sentir el miedo! ¡No te preocupes! ¡Vaya! ¿No pudiste con Calavera y ahora vas a poder conmigo? ¡Brazing Star! ¡Hola, te dos! ¿Sätribez? ¡ futurismo, olvida a ti! ¡Para chas Karagi! Tú debes ser el Guerrero Dragón! ¡Eh? ¡El Gran Zeno-sama! ¡¿ish toro!! ¡Chas Karagi! ¡Estoy tan shocked! Así que has maniado el pecado性! A primera vista parece ser un ser muy poderoso. Lo único que no entiendo es por qué tienes tanta obsesión conmigo Llevas tiempo buscándome ¿Acaso sabes quién soy? ¿Has oído de mí? ¿Acaso me temes? Móo choto y alo ka tomo ta no ni yo Choto mata Solo solo fusion va toque chima ¡18 go! Como tú ordenes, Senosama Soldados, muevan a los prisioneros Ahora, Senosama necesita privacidad Así que muévanse ya ¿Acaso no escucharon? ¿17 go y 18 go no se fusionan? Bueno, yo soy un enemigo No hay problema de eso ¿Cuántos personas se... ¿Completar tu objetivo? ¿Pero de qué carajos estás hablando? Explícame mejor porque De hecho, tú y yo no tenemos nada que ver Ni siquiera nos conocíamos antes Tienes el suficiente poder para destruir un planeta ¿Por qué necesitarías de mí? ¿Por qué? Si tú estuvieras, es suficiente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame eso, Senosama No comprendo nada Cuando ya lo haré, seisei dodo ¡Gattai sezni tatakaitai ze! ¡Yare, yare! Omae to tatakauため ni Gozu to Begita ga gattai shiandare! Me cuesta creerlo Pienso que solo quieres hacerte más invencible ¿Qué? 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 ¿Qué rayos es esa cosa? Se siente una energía oscura muy poderosa ¿Qué rayos es eso? ¿Es el agujero negro del que me estás hablando? ¿Entonces no me estabas mintiendo? ¡Con esa energía maligna todo el universo sería absorbido! ¿Tienes un agujero negro? ¿Tienes un agujero negro? ¿Tienes un agujero negro? Se supone que tú eres un ser maligno Y viniste a destruir mi planeta ¿Cómo pretendes que te crea que ahora de repente Necesitas mi ayuda para salvar el universo? ¡No entiendo! El agujero negro es increíble, ¿no? ¡Piccolo! ¿Dónde he tenido la fuerza? ¡Taméjame! ¡Vamos! ¿Dónde está fuerte? ¿Dónde está fuerte? ¡No lo sé, Senosama! ¡Dame un espacio para pensarlo por lo menos! ¡Es que todo esto es muy confuso para mí! ¡Dame un rato! ¡No es un maldito, ¿no? ¡Tienes un maldito! ¡Tienes un maldito! ¡Soy a ti! Debo pensar bien cuál es la decisión correcta ¡Oh, Cobra! ¿Qué haces ahí, amigo? ¡Levántate ya! ¿Pero cómo me voy a levantar si tienes que reanimarme? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Los reanimaré a ambos! ¡Aunque tú, Gara! ¡Me mataste una vez! ¡Eh! ¡Anciano! ¡He fallado! ¡Tú tenías razón! ¡Ni siquiera teniendo el poder de Gara! ¡Pude vencerlo! ¡Ryusa, Bacurriu! ¡Ryusa, Bacurriu! ¡Ryusa, Bacurriu! ¡Ahora que Senosama los ha vencido! ¡Ahora que Senosama los ha vencido! ¡Decidió no matarlos! ¡Dejarlos vivir para llenarlos de miedo! ¡Oigan, amigos! ¿Pero qué carajos está pasando aquí? ¿Y por qué rayos están con Gara? ¿Acaso no saben que él es el amigo del dios Amut? ¡De no haberte ido de fiesta con las tortugas y las cariñosas! ¡Al menos hubieses ayudado en algo! ¡Así es, Calavera! ¿Creíste que no sabía lo que estabas haciendo? ¡Eh, sí, sí! ¡Bueno, tienes razón! ¡Pero ahora sí! ¡Explíquenme! ¿Qué es lo que está pasando aquí, anciano? ¡Nigueba wa nai! ¡Ryusa, Bacurriu! ¡Sabakkyu! ¡Sabakusoso! ¡Ese es tu ídolo, Gara! ¡Porque el mío no! ¡Si eso hizo contigo, imagina qué hará con el resto! ¡Únete a nosotros, Gara! ¡Sabakkyu! ¡Sabakusoso! ¡Ya viste lo poderoso que es! ¡Y no podremos hacerlo solos! ¡Si te regresas a él, te matará por incompetente! ¡Y tú lo sabes! ¡Venga aquí, Gara! ¡Síguenos y vamos! ¡No tengo resentimiento por lo que hiciste en tu pasado! ¡Ahora puedes redimirte y volver a empezar! ¡Nos cuidaremos la espalda! ¡Siempre hay lugar para uno más! ¡Así que no esperes más! ¡Vamos a vencer el mal y hacer justicia, porque la justicia es! ¡Vamos a vencer! 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 ¡Sobre la muerte de su hermano y la llegada de Senosama! ¡Ya lo sabemos todos, samuráis! ¿Acaso debemos recordarles que nosotros desde arriba lo vemos todo? ¡Dejen de joder! ¡Y dedíquense a salvar este mundo! ...que穏やかな心を持ちながら... ...激しい怒りによって目覚めた... ...伝説の戦士... ¡Tranx,やってみなきゃわかんねえさ! ¡Escúchenme bien, samuráis! ¡Esc nos ama! ¡No lo podemos vencer! ¡Solo ustedes! ¡Nakanaka yaruじゃないか! ¡Dekiが答えてくれたのさ! ¡Acaso están cagados! ¡Sé que su hermano se ha ido! ¡Y no podré mostrarlo de vuelta! ¡Deben unir sus fuerzas! ¡Y asimismo podrán derrotarlo! ¡Sabemos que pueden! ¡Aunque no veamos el futuro! ¡Sabemos que ustedes tienen lo necesario si juntan las fuerzas con el Sensei y el Dinon! ¡Y así podrán derrotar y darle fin a toda esta historia! ¡No! ¡Escúchenme bien, Tchotarón! ¡No te hagas a los dos! ¡No te han ganado con el poder! ¡No te hagas! ¡Quite un poco! ¡No te han llegado! ¡No! ¡No te han visto, no te han venido! ¡No te han quejado! ¡No te hagas! ¡No te han hecho de que no te han ganado! ¡No te han ganado! ¡No te han ganado de nada! ¡Y si te lo tienes! ¡Y si te lo tienes! ¡Que te lo tienes que ser! ¡Que te lo tienes que ser! ¡Pues lo tienes que ser! ¡Soul Strike! ¡Metro Attack! ¡Panisher Drive! ¡Stardust Breaker! ¡Soul Punisher! ¡Sé, kid! ¡Nice planet you've got here! ¡Say hello to your father when you meet him in the next world! ¡Hm! ¡Yyyyyyy! ¡Yyyy! 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 íta yita yita. ¡Sglee sr! ¿Chi se no tienen que darles? ¡Hm! ¡Y dude ! ¡Suscríbete! 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 ¡Ultra Instinto Oscuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Sólo tengo unos segundos! ¡Me iré de aquí! ¡Gracias! Buenas suertes, samurái. Cuida del hermano que te queda. ¡Yate mire vacas, sá! ¿Dejeunuká? ¡Tazuque de quita zó! ¡Zuíven ya! ¡What's the matter? ¡You should still be able to fight! ¡Hey, kid! ¡Zuíven ya la letta mité do na! ¡Naruto! ¡No puede ser! ¡Han llegado los guardiáne! ¡Negai o kíite morau! ¡Túyos a no saci ni alu mano o te ni ireru tame! Earth is a great planet, huh? Do you really think you should be looking away? Hmm, not bad, boy. If you're that weak, you'll never beat me! ¡Guardiáne! ¿A qué han venido? ¡No deberían estar en este mundo! ¡Cometen un grave error! A lousy opponent. The fun has just started. Hmm, giving up already? Good, for a clown. ¡Eso no va a pasar! ¡Los saburái se quedarán aquí! ¡Tazuke de quita zó! ¡Zuíven ya la letta mité do na! ¡Oso que na te sumare! ¡Ahítsú, ¿sóndna ni tsénka? ¡De va a ver otra manera! ¡Nosotros no podemos intervenir! ¡Vamos a negociar! ¡Omai ni game no kokoro yo! ¡Sidouしてやるぜ! ¡Donna fulina状況でも, teには余裕を見せつけろ! ¡If you're that weak, you'll never beat me! ¡Ugh! A lousy opponent. The fun has just started. Tehon o miséte, Yarza. Michi o kirihiraku tokoro no na... ¡Entonces no tendremos de otra que acabar con ustedes! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Esperen! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Tengo una propuesta! ¿Pero qué carajos estás haciendo, Hades? ¡Ha, ha, ha! ¡Another fool who doesn't know where to look! ¡You want to fight me! ¡I'm impressed! Te voy a ofrecer la parte del inframundo que aún queda y cederte el poder mío y el del brujo. Si ganan en un combate limpiamente, de lo contrario serán. ¿Pero qué carajos crees que haces, Hades? ¡Esto es una locura, locura! ¡Es mi propuesta! ¡Si pierden, entonces ustedes se entregarán! Now, do you understand your place? Oh, it seems you're still alive. Maybe I shouldn't have held back. Say, kid. Nice planet you've got here. Carajos. Entonces está decidido. ¡Acompáñenme a la arena de combate! ¡Iniciaremos! ¡Que era prohibido rematar! ¡Será un combate limpio! Say hello to your father when you meet him in the next world! Hmph. You... You would defy me? Ha, ha! This planet is mine! Father and son, together again. ¡Oso que no te sumare! ¿Aいつ, ¿sóna ni tsuyenka? ¿Dejaume ka? ¡No, ha! ¡Eso no te sumare! ¡No te sumare! ¡Eso no te sumare! So you've got a death wish? You take care of the rest! I can't believe I lost... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te vayas a tus padres cuando te encuentras en el mundo! ¡Vamos a la fuerza mejor! ¡Claro, ¡mbrá! ¡Ladme a los dos! ¡Concernos de los dos! ¡Sacené顔, chumas! ¡No te vayas! ¡Ahahahah! ¡Ahahaaa! ¡Ahahahah! ¡Ahahaaaa! ¡Aaah! ¡Oh, tres! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah, Pajón! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Ahah! ¡Ah! 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 Ah! El corazón es el 1. ¡Suscríbete al momento en donde estén más熱os! El corazón es el 2. ¡Suscríbete al final de la final! El corazón es el 3. ¡Over here! ¡What's wrong?! ¡What?! ¡YOU BAIVE A WAT! ¡No need to hold back! ¡Hum! ¡Uuut! ¡Gah! ¡Ya que se olvide! ¡Suscríbete al mío! ¡Tomo y de la esperanza! ¡Suscríbete al mío! 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 ¡Caúntartras! ¡Ya me escondí! ¡What's wrong, boy?! ¡Is that all you've got?! ¡Gahreаж! ¡Uuah! Uwah! ¡Uuah! ¡Hahaa! ¡This planet is mine! ¡Uh! ¡What was that?! meal ¡Es solo 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 understood! No necesito nada para mi, pero... Son Goku... ¿Qué es lo que haces, Coroshia? ¡Has incumplido la regla, estúpido! ¡Que no vuelva a pasar! ¡Far bravely! ¡For whatever that's worth! ¡Say, kid! ¡Nice planet you've got here! ¡It's time for you to join your father! ¡A lousy opponent! ¡What's wrong, boy! ¡Ori no i'ma de o sube te si te siru koto ni naru! ¡Subete sutez ni, ¡Core hodo ma de no chikara o el to a na! ¡Omae no kenwa gowman da! ¡Another fool who doesn't know where to look! ¡Te mee zishin no tame da ke ni jakusha o rio shi! ¡Fumitsukeru yachu no koto da! ¡Te mee ga kakatta ko na ku te mo yalu ze! ¡Ya da ya! ¡Ya da ya! ¡You want to fight me! ¡I'm impressed! ¡Now do you understand your place! ¡이없s! ¡Señor is still alive! ¡Maybe I shouldn't have held back! ¡Sae kid! Nice planet you've got here! ¡Ore wa ni do to anna be ni a o wadu! ¡Kata naけれba imi ga na hige! ¡Makereba sube te o uixi na te o ui shi na u nal! ¡Hum! Say hello to your father when you meet him in the next world! Dile y el mojón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punisher Drive! ¡Stardust Breaker! ¡Soul Punisher! ¡Vaga! ¡Core made da! ¡Cono Gojita-sama va! ¡Keri o tuke te atre! ¡Onda mondae! ¡Todo me! ¡Yo soy como la raza Sayadín! O sea, como Sayayin pero Sayadino. Si me entendiste, bueno, no importa. A lo que me refiero es que mi poder aumenta cada momento en la batalla. ¡Ikuzo! ¡Soro, solo, honban! ¡Skartosatruu cara na! ¡Ore wa kisama o taosu monodaw! ¡iaaa! ¡Kita, Kita! Sigee, kemuchio katta zeh. ¡Naah! Me tomaste por estupido, pero crees que no me di cuenta? ¡Solo querias aprender esta técnica para destruir mi mundo! ¡Y eso nunca lo iba a permitir! ¡Kondo la tocontoco ni tanomo zeh! ¡Ore katakori ga hidokkeyo! ¡He, he! ¡Core la kyukiro no waza da! ¡Ideo senlagen! ¡Y tu el mío! ¡Aaah! ¡Toma esto! ¡No! ¿Qué? ¡Eso es solo el comienzo, Zeno-sama! ¡Yate Kureu! ¡Ulta Instinto! ¡Esto no es nada! ¡Buen intento! ¡Hiciste que activara mi Ultra Instinto! ¡Agakite, no es nada! ¡Esta es la que se muestra! ¡Yate Kureu! ¡Máximo poder del Ultra Instinto! ¡Yate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Esto es divertido! ¡Ajate Kureu! ¡Te tuvo que ayudar ese estúpido Damut! ¡No pudiste ganarme un enfrentamiento! ¡Ajate Kureu! ¡Eres un cobarde! ¡Ajate Kureu! ¡Ajate Kureu! ¡Nos vemos! ¡Fuera Kureu! ¡Fuera Kureu! ¡Fuera Kureu! ¡Fuera Kureu! Ya hemos roto las reglas del inframundo, Super Sensei, por ende tenemos que terminar lo que ya iniciamos. El Brujo tiene razón, de nada nos sirve ahora regresarnos al inframundo, cuando ya hemos roto las reglas y vamos a ser despojados. ¿Crees que tomaste la mejor decisión? Lo pregunto, porque ahora que se han fusionado ustedes jamás podrán separarse nuevamente, lo saben. ¡Suscríbete al final! 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 No tenemos tiempo que perder, Gara y yo estamos dispuestos a fusionarnos otra vez. ¡Suscríbete al final! 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 ¡Suscríb muy cerca de morir pero ya me cansé de todo esto iré directamente donde está se nos ama y le diré todo lo que sé ya no necesitamos este planeta por muchos intentos que hagan los mortales de destruirme jamás va a pasar a partir de ahora este mundo de garena será destruido no tenemos que demostrar que somos mejores que nadie ahora impondremos nuestra autoridad así que son los seis o no me está y no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nения! ¡Hola para! ¡Incdo! ¡Los disputas! ¡Ok! ¡Pues manual por ti! ¡Sí! ¡imos! ¡Ahh! ¡Ahh! Ya fue suficiente. Es hora de que aprendas la lección. ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy peleando contra mí, y aún no has demostrado nada, para ser un guardián del Dios más poderoso, eres muy débil. Las cucarachas son inmortales, ¿lo sabías? Además de humillarte, voy a humillar a tu estúpido jefe Xenosama. No escaparán de esta. Soy más resistente de lo que crees, y si no me crees, pruébame. Anciano, ataquemos al tiempo ahora. ¡Ten cuidado, Calavera! ¡Apena! 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 ¿Acaso no lo viste venir, Dios criminal? ¡Te sorprendimos con nuestro ataque! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Me han derrotado, amigos! ¡Ah! ¡Apena! 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 ¡Por favor, no lo hagan! ¡Apena! ¡No! Y yo como te salvó el enemigo. Parece que se veía en el cielo. ¡No puede ser, Robert Deimos! ¡Tengo que enseñarte la meta. ¡I'm Giri Ma! ¡Si han! ¡Tranx! ¡Biela! ¡Frigid! ¡Brazing Storm! ¡Colede a ese día, ¡hacabay de la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu audí red! ¡בעada de submarinos! ¿Vos tiene rutinas? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ultra Big Bang Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡Agaite mo muda dame! ¡Coisu o kurae! ¡Something! ¡Has agotado mucho tu poder! ¡Estás debilitado! ¡Ataquémoslo al tiempo con nuestro máximo, amigos! ¡Eres hombre muerto, Senosama! ¡Aaah! 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 ¡No puedo! ¡Aaah! ¡No! ¡No creo soportarlo más! ¡Aaah! Alias El Dino Recuerda que siempre estaremos contigo A donde quiera que vayas Piensa en nosotros Que nuestro sacrificio no haya sido en vano Estamos contigo Alias El Dino Amigos, luego se aplaudaré ¡Conozama! 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 ¡Estás perdido! Finalmente, esta historia ha llegado a su fin Lo siento por ti, Conozama Pero si me hubieses escuchado desde un principio No estarías allí ¡Conozama! 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 A lo que tú le llamas suerte Yo le llamo simplemente familia Nos ayudamos el uno al otro cuando más nos necesitamos Y esa fue la diferencia ¡Conozama! 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 ¡Nuide! ¡Sorre de honkica! ¡Aquega delude! ¡Uasopika! ¡Sugitaka! ¡Cuzo! ¡Mitomome! Estás muy debilitado ¿Crees que si supiera que puedes matarnos No habría acabado contigo desde un principio? Sé que hay otro propósito ¿Cuzitaka? ¿Qué es eso? ¡Cuzico! ¡Conozama! 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 Ahora mismo está muy debilitado y no puede hacernos daño Tengo una idea amigos ¡Conozama! 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 A ver lo con vida Es darle la oportunidad de tomar venganza contra nosotros Y eso no lo puedo permitir No se trata de eso Toda historia no debe terminar de la misma manera Cobra No es la oportunidad de tomar venganza Es darle la oportunidad de la redención Sé que él pudo matarnos Pero por alguna razón no lo hizo Algo me dice que debemos confiar en lo que dice Salias el Dino Pero en este caso, yo estoy con Cobra Es darle la oportunidad de tomar venganza Y que esta vez se vuelva más poderoso Sé que ahora parece una locura Pero cuando les he fallado, amigos Por eso les pido una vez más Que por última vez, confíen en mí Y déjenme hacer esto Sé que nunca nos has fallado, Alias El Dino Y espero que por el bien de todos Esta vez no te equivoques Yo me haré responsable de esto, amigos Les aseguro que no me equivocaré Levántate ahora, Zenosama Ahora, quiero que me acompañes, Zenosama Estás muy debilitado ahora, no te daría la fuerza para enfrentarnos a todos Solo acompáñame, quiero mostrarte algo Tranquilos amigos, espérenme aquí Sé perfectamente lo que hago ¿Y los atras? Sé perfectamente que no usaste todo tu poder Te contuviste aun cuando tuviste la ventaja Dime, ¿por qué lo hiciste? Tana, ¿por qué lo hiciste? Desde ese momento que me di cuenta Tampoco te ataque con todo mi poder Solo el suficiente para tumbarte Pero jamás quise matarte porque en el fondo te admiraba En eso tienes razón Ahora será momento de que cada uno siga su rumbo Creo que mi misión y la tuya en este mundo ha terminado El destino lo dirá, Zenosama Creo que ambos salimos victoriosos Es admirable ver como un ser como tú puede existir con tanto poder Buena suerte, Zenosama Espero que así sea Esta historia ha tenido un digno final Mira de aquí, Super Sensei Luego de todo lo que hemos pasado y hemos vivido juntos Es aquí donde te imaginé siempre Donde tú perteneces No te preocupes, Super Sensei No tardaré mucho Solo me dio curiosidad venir a preguntarte ¿Qué es lo que harás ahora? No contarás con tu ayuda Tienes que no contribuyen por aquí Tienes que no contribuyen entre los demás Yo me quedaré en Bermuda donde pertenezco Amigos, veo que finalmente lo lograron Por lo que veo, alias el Dino Ida Bermuda ¿Y tú? ¿Qué es lo que harás, Sensei? No me preocupes, Zon Goku ¿Qué es lo que pasa, Koroja? No hay que trabajar con ustedes No hay que confiarme Yo no tengo nada Así es, rompimos las reglas e interferimos en el universo suyo Ahora tendremos que vivir entre ustedes con nuestra última vida Pero ahora mismo se puede ver que no se puede ver No se puede ver que no se puede ver que no se puede ver Ades y yo, los estaremos observando, amigos Quisiera que este no fuera el final Pero todo inicio debe terminar Hemos pasado tanto tiempo juntos, amigos Que ahora se me hace difícil tener que despedirme de todos ustedes No lo veas como una despedida, anciano Míralo como un hasta pronto Porque seguramente tendremos que volver a vernos Aunque no hayan más amenazas que nos atormenten Seguiremos visitando nuestros planetas ¿Puedes hacer un solo completo para un solo ¿Puedes llegar a un solo completo para un solo ¿Puedes volver a un solo contato con el solo No podemos ver, monstruo ¿Puedo volver a un solo hueldo para un solo Entiendo que debas hacerlo, Jinete Agradezco todo lo que hiciste por nosotros Después de ser nuestro enemigo número uno Te volviste nuestro amigo En cuanto a ti Cobra, vayas donde vayas, estés donde estés, ahí estaré para ti amigo Kalahari ha perdido a Connor y Calavera, es allí donde estaré, dándole un nuevo inicio a todo su pueblo Te deseo buena suerte en Kalahari y recuerden que siempre podrán contar conmigo, en todo momento, a cualquier hora, allí estaré, me enorgullece llamarlos mis amigos Tristemente, esta historia ha llegado a su fin, inicié como un delincuente, pasé de ser el dino más buscado por todo el FBI Aunque en principio no pudieron contra mí, huí de prisión y aún así lograron encontrarme nuevamente Pero eso no me detendría, porque en el camino me encontraría con amigos que se volverían mi familia Y al final me ayudarían a derrotar al ser más poderoso de Bermuda, que era el comandante del FBI Le dimos final a esa historia, y luego de esto, iniciaríamos la parte más importante de mi vida, las conquistas Kalahari fue gobernada todo el tiempo por Connor, sería uno de los villanos más grandes que tendría Pero al final de esta historia con Connor, no sería más que un malentendido Me enfrentaría a todas sus tropas, pero al final de esta historia se volvería mi mejor amigo Al principio, solo nos reunimos por una causa, vengarnos del guía, que en ese momento nos había engañado a ambos Sin embargo, no sabíamos que el guía estaba siendo presionado, por el ser más poderoso de Purgatorio Que en ese momento era el diablo con sus sentinelas Su ejército era grande, invencible, pero con la ayuda del ejército de Connor y los míos Lograríamos derrotarlo gracias a la inesperada intervención del cazarrecompensas de hielo Congelándolos y nosotros lanzándoles nuestro poder, lograríamos liberar al pueblo de Purgatorio Aunque creí que este sería el final de mi historia, no sería así Porque aparecería uno de los seres más poderosos que he conocido Por primera vez, pude ver con mis propios ojos que alguien podría detener el tiempo Era imposible, pero realidad, gracias a la inmortalidad del anciano Pudimos ganar esta batalla, que aunque teníamos a nuestros pies al Sensei Decidimos perdonarle la vida por el respeto que sentía El Sensei más adelante se uniría a nuestra causa para ayudarnos a derrotar al Hades Y las tropas del inframundo que habían llegado a devastar nuestro planeta El Hades, uno de los villanos más crueles que conocí jamás No pude vencerlo, por lo que tuve que sacrificar por primera vez mi vida por todos Y así poder salvar la vida de mis amigos Creí que fingiendo mi muerte todo esto acabaría Pero no fue así, porque luego de fingir mi muerte Al enterarse todos los villanos del universo que yo estaba muerto Invadirían sin piedad alguna mi planeta Y destruirían a todos mis amigos Los cinco criminales más buscados del universo de Garena no quedarían quietos Con la ayuda de los Jokers Revivirían al dios más temible de ese momento que era Mut Yo regresaría a rescatarlos a todos Pero ni siquiera pude con él Creí que ese momento era mi verdadero final Hasta que Dino Pollo sacó a relucir su gema Incluso recibimos ayuda del diablo de Purgatorio Fue el momento más épico que viví entonces Pero no quedaría ahí Porque luego de eso, mi propia familia se pondría en mi contra ¿Por qué? Llegaría a mi hermano con una sed de venganza en Next Terra Pero al principio, no pasó de ser más que un malentendido Pasó de ser mi enemigo a lo que siempre debió ser Mi propio hermano El universo Sensei llegaría a devastar todo lo que conocemos Solo por castigar lo que había hecho el Sensei Pero como ya era nuestro amigo, lo defendimos a muerte Y junto a él pudimos derrotar a todos los seres más poderosos del universo Sensei Honestamente no sé cómo pude quedar vivo después de tantos enemigos Pero de algo sí estoy seguro Que cuando una familia se une, no hay nada que nos pueda detener Los jinetes del apocalipsis llegaría Y el Sensei como era el ser más poderoso de todos Nos ayudó a defender nuestro planeta a muerte Así como nosotros lo ayudamos a él Pero no quedaría ahí porque esos jinetes estaban siendo gobernados por el grandísimo Sakura Que con la ayuda de mi Genki Dama pude vencer Y antes de rematarlo perdoné su vida Y fue el mayor error que cometí Porque el Sakura volvería con sed de venganza Y mataría a uno de mis mejores amigos, Bot Bonnie Fueron desapareciendo uno a uno Y por su culpa ya no pude volverlos a ver A pesar de todo esto le di una segunda oportunidad Ya que él había sido derrotado nuevamente Y esta sí que fue una de las mejores decisiones de mi vida Porque el Sakura también se nos uniría Pasó de ser nuestro peor enemigo A nuestro principal aliado para derrotar Al emperador supremo que vendría precisamente a vengarse del Sakura Por no obedecer sus órdenes de destruirnos Este emperador fue tan cruel Que su propia gente lo traicionaría Y uno de ellos, Pantera Sería quien acabaría con su vida Y se uniría también a nuestra noble causa De luchar por los buenos El jinete se volvería el mejor amigo del Sakura Y juntos defenderíamos todo el universo de Garena Dejando protegido todo nuestro mundo Creímos que todo acabaría aquí Pero no fue así Porque el dios del sol Habría llegado a devastarnos Junto a los dioses elementales A pesar que hicieron mucho daño Y pudieron matar a muchos de nuestros amigos No pudieron lograr su objetivo principal Porque teníamos ya un equipo muy grande Formado por senseis y cobras Los brujos estaban de nuestro lado Éramos invencibles Pero todo se vendría abajo Cuando llegó el gran poderoso Senosama Pudimos derrotarlo con muchas dificultades Y con mucho respeto Tendríamos una tregua Lo dejaríamos vivir Y él dejaría quieto nuestro planeta Ha sido un final digno Porque aún conservo a muchos de mis amigos Espero esta no sea la última vez que nos veamos Ya no vendrán más amenazas Pero de algo sí estoy seguro Que si algún día Llegaran a amenazar nuevamente nuestro mundo Aquí estaremos Porque yo soy Alias el Dino Alias el Dino